Fuimos a la Abyss Party en Torrejón y os comentamos qué tal fue el evento y algunas cosillas más. Pues bueno, hicimos una encuesta hace unos días en el que os pedimos que qué temas queríais que hablásemos a partir de ahora, de los que tenemos pendientes, es decir, aparte de si ocurre alguna novedad y queremos tratar de ella y tal. Tuviste una participación muy alta y salió como ganador SG-1000. Pero también hay muchos otros temas que nos habéis comentado en los comentarios de esa encuesta y en general que os gustaría que tratásemos. Sí, pero son temas que no dan para un vídeo entero, son pequeños o son cosas que alguna vez ya hemos dicho que no podamos tratar o no podemos o se han parado en un futuro. O sea que digamos que vamos a responder un poco a esos temas, trataremos lo que sí podemos tratar. Por ejemplo, hablaremos de la Playstation Classic, Torrejón, lo que ha habido, porque ese nos lo habéis pedido varios. Pero como tampoco es algo que dé para un vídeo, porque tampoco es que ha pasado demasiado y ya hemos hablado de ella varias veces, pues lo comentaremos aquí. Exactamente, así que este vídeo digamos un poco mezcla. Vamos a hablar de nuestra experiencia en la Big Party y también vamos a responder una serie de temas pequeñitos que de otra manera no iríamos a dedicarle vídeos. Eso sí, de los temas que preguntamos principalmente, que era SG-1000, Yushu Fuki, Eishatorn y Star Fox, tarde o temprano se harán vídeos. De hecho, el SG-1000 lo haremos la semana que viene, ya que es el que ha ganado la encuesta. La semana que viene ya sabéis que tendréis vídeos de SG-1000. De hecho, todos esos temas eran temas que ya tenía planteado para hacer vídeos sí o sí en algún momento, pero solo quería saber cuál es el que teníais más ganas de ver para hacer primero. Ha sido SG-1000, así que hablaremos de ello la próxima semana. Esta semana vamos a aprovechar esto, que hemos ido al evento y contestamos esos pequeños temas pequeños que nos habéis pedido que hablemos o que creemos que puedan tener medianamente interés para hablar de ello, pero que no son temas grandes para dedicarle un vídeo de una hora. Exactamente. Así que, vamos a ello. Primero vamos a comentar un poco cómo fue esta Big Party en Torrejón, diré, pero ¿no has puesto al principio vídeo como haces con otros eventos? No, porque en un principio no pensábamos hacer vídeo de ello, íbamos allí a pasar el rato y ya está. Pero hemos dicho, venga, ya que vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto también. Comentamos un poco la feria, porque no es muy conocida. Es que es eso. Es que esa es la cosa, no es una feria muy conocida y pues mira, podemos aprovechar y así le conocéis un poquito más. La verdad es que tendríamos que haber hablado de ella antes de que fuera para que la gente fuera, pero ya sabéis que no se nos ocurre, sinceramente. Así que bueno, la feria tuvo lugar el sábado, vosotros estaréis viendo esto el lunes, pues este sábado anterior, el día 10. 10, sí, día 10, el centro comercial en Círculo, en Torrejón de Ardos, en Madrid. Y realmente es un mercadillo de videojuegos, no es una feria como puede ser Retro World en Madrid en Juegos, o Retro Barcelona, o Retro Sevilla, o incluso Retro Madrid, que son digamos más grandes, una exponencia mucho más grande, donde se mezclan más cosas de exposición, más puestos de juego, más puestos de venta también. Esto digamos que es algo muy pequeñito, hecho casi, casi para los amigos, entre comillas. Obviamente está abierto al público, puede cualquiera, pero es una cosa mucho más reducida. Y también tiene exposición, no mucha, pero tiene reticulos solas para jugar y probar, cosas así. Pero ellos se presentan como mercadillos de videojuegos, digamos que el punto fuerte es ir a ver mercadillo. Nosotros íbamos, de hecho fuimos con Javi, le mandamos siempre un saludo, siempre que lo mencionamos. Nosotros íbamos con la intención de estar un ratillo por la mañana y tal, y al final, claro, te lías, te pones a hablar con todo, y yo creo que ya volvimos de noche, o sea que se te va el día entero. Sí, digamos que es una feria mucho más íntima, por así decirlo, donde básicamente se va a hablar con la gente. Porque también hay tiendas y tal, pero vas a hablar con la gente que va al evento y vas a encontrarte con amigos que hace mucho tiempo que no ves, etc. De hecho nos venimos con algunas cosas aquí que ahora las iremos enseñando, los nuevos miembros de la familia. Sí, pero bueno, eso es. La feria en sí, pues bueno, este año la verdad es que ha sido muy pequeñita, o no es una feria grande como estamos diciendo, pero este año hacía tiempo que no íbamos, las cosas como son. Fuimos en el primer año que se hizo, que se llamó Retro Weekend. Que fue cuando conocimos el agua. Fue cuando conocimos, precisamente lo conocimos allí. Y este año es la segunda vez que vamos, y la verdad es que es mucho más pequeño que ese primer año que fuimos. Pero vamos, también a ser más pequeñitos, digamos que estábamos todos como más en familia y era todo mucho más cercano, por así decirlo. Veía como cuatro o cinco puestecillos de gente que principalmente estaban vendiendo restos de su colección, ni siquiera tiendas, de estas que se dedican ahí. Alguna vía, pero... Pero que no era la mayoría, sino gente que va con los cuatro juegos de su colección, que los quiere vender o cambiar o lo que sea, allí pone su mesita con sus juegos. Y a ver si alguien se lo cambia o se lo vende, ese tipo de cosas más reduciditas. También obviamente había tiendas profesionales, pero digamos otro rollo distinto de gente que no puede hacerse cargo de los castos, que significa montar un stand en una feria más grande. Digamos, también había, pues eso, como he comentado, algunas tiendas, pero bueno, era, pues eso, poquita cosa. Y para nosotros esta big party era como una especie de DLC, entre comillas, de la Games Week, porque hay algunos compañeros que no pudieron ir a la Games Week, había una ausencia muy grande, que era la de Mariano, Mariano con su generación Master System, y nos dijo que iba a ir aquí. Y dijimos, mira, pues tenemos que ver a Mariano, por lo menos, aunque sea una vez al año, por lo menos, tenemos que ver a Mariano. Y digamos que fue realmente la excusa para ir, principal, ir a verle a él. Y, hombre, ya sentimos que hemos llenado ese hueco, ¿no? Que nos dejó la Games Week de Mariano. De hecho, algunas cosillas nos hemos traído de allí que tela. Que es increíble. O sea, yo siempre que, os lo recomendaremos siempre, cuando vayáis a una feria o lo que sea y tal, y veis el puesto allí de generación Master System, ir allí, hablar, sentado, o sea, a él lo que le gusta es eso, que venga la gente, le hable de juegos, se siente allí a jugar los juegos de Master System, tú volviste a cumplir tu tradición de pasarte el Sonic 2 de Master System, o en ausencia del 2 si está el 1. Allí en el puesto. Siempre lo hago. Y, bueno, pues eso. O sea, siempre hay allí, por allí, críos sentados. Eso es lo bonito, precisamente. Justo en su puesto, en otros también. Pero justo en su puesto, siempre se ven niños. Siempre se ven niños pequeños jugando, porque además que el propio Mariano propicia eso, acerca a los niños a las consolas, les enseña cómo se juega, les habla súper dulce, porque es súper dulce el muchacho. Y les va contando, este es tal cual, ¿te gusta esto? ¿te gusta lo otro? Le cambia el juego a uno que le pueda gustar más al crío, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy cercano y muy tierno. Y eso, en una feria más grande, porque también se ven niños jugando con cosones y tal, pero hasta ser mucho más masivo es más difícil de ver, no lo puedes dedicar tanto atención a la gente. Sí, la verdad que llega el momento que las tres consolas, que tienen allí, tenían posición, cada una tenía un niño delante. Y claro, pues hay un crío con la pistola de la Master System disparando en el Space Gun, como les gustaba, se lo pasaban en grande y ¡ah! disparando, que tú también cogiste un buen vicio con el Space Gun. Sí, está chulo. Aprovechando, pues la verdad que está bonito. Algo que merece la pena. Esas pequeñas cosas que, que este tipo de eventos no sea simplemente ir a buscar a caza, a ver que pilla de nuevo para tu colección, o ir a probar juegos que a lo mejor no conoces, ¿no? Pero también hay que ver el otro lado, el otro lado de retro, que es la gente que normalmente no está metida en este mundillo, o niños que al estar en un sitio público, como en este caso era un centro comercial abierto, donde la gente va normalmente a pasar la tarde, van, descubren, y a lo mejor alguien que en su infancia tuvo una consola, anda, yo recuerdo esto, o mi primo tenía tal, o niños pequeños que obviamente no la conocen porque no habían nacido ni de lejos, cuando existían esas consolas lo mismo no habían nacido ni sus padres, pues van, se acercan, lo prueban y descubren juegos que a lo mejor de otra manera no lo descubrían. De hecho, había una cosa que me resultó muy tierno, es que había allí una niña que estaba jugando, y en un principio jugaba un poco pero no estaba muy ilusionada. Por lo que después me puso yo a jugar y se sentó conmigo y se quedó en boba viéndome jugar a mí. Y yo pensaba, ay, qué raro que cuando juega ella al mismo juego no le llame la atención, cuando me ve jugar a mí sí, y luego la niña me dijo que es que nunca había visto una mujer jugando un videojuego, y le había gustado mucho. Y eso a mí me resultó muy curioso, porque hoy en día, que hay menos, digamos, hay menos segregación en estos temas, que hay muchas mujeres que juegan, que una niña pequeña diga eso es como, qué raro, que es extraño, pero aún así, es una manera de acercarlos a ellos, porque si ven que a lo mejor sus compañeros de clase, ninguna de sus amigas juegan, pero sí juegan sus amigos, y nunca se había planteado a lo mejor que ella también pudiese disfrutar de ellos, pues a ver a otras personas jugando, sí, pueden tener un poco más de atención, o le puede llamar más la atención, y acercarse a probarlo a ellas mismas, y disfrutar de ellos. También había otro niño pequeño, que estaba allí super viciado, graciosísimo el niño, jugando a todo, todo lo que pillaba, y le preguntábamos, y decía, no, es que estos juegos me encantan, y les preguntaba a la gente, pero los juegos de hoy en día también, los juegos de hoy en día son mucho más fáciles, los de estos son más difíciles, pero son muy buenos, y me gustan mucho también, y le preguntaban, pero qué piensas de los juegos antiguos, y dices, porque son juegos muy divertidos, ¿qué te gusta más los nuevos o los antiguos? Los dos, son juegos, me da igual, eso, que en otros sitios, a lo mejor es más difícil de ver, en un sitio más masificado, porque un niño como hay 300, no le da tiempo de sentarse, y probar tantos juegos distintos, al ser un evento mucho más pequeño, digamos, se le puede prestar más atención, si le puedes ayudar, no es simplemente dejarle el mando, y que juegue, porque así, hasta hay un juego mucho más complicado, que hoy en día, los que ellos están acostumbrados, es fácil que pierdan el interés, pero al poder dedicarle más tiempo, y explicarle al niño, cómo se juega, explicarle, no vas a darle una lección de historia, pero explicarle un poco, mira, es que este juego es antiguo, que es que tal cual, ponerle un poco en situación al niño, ayuda a que estén en una mente más abierta, y tengan un interés más cercano, por esos juegos que nosotros disfrutamos en la época, y que a ellos les parece algo del prestoceno. Lo que pasa es que a veces es muy fácil decir, hay los niños de ahora, no saben lo que se pierden, que si los niños raptan, que ellos lo den más allá, pero luego no hacemos nada por divulgarlo, o sea, acércaselos. Es que es lógico, los juegos de hoy en día son mucho más accesibles, es así, es una evolución, es una evolución, nadie nace sabiendo, es una evolución, y si su contacto ha sido con algo mucho más accesible, ponerle algo más duro, como son los juegos retro, es normal que no les llame la atención, a nosotros nos llamaba mucho la atención, dirás, bueno, claro, es que para nosotros nadie nos enseñó a jugar, claro, nosotros nadie nos enseñó a jugar, pero nosotros teníamos la cosa de que era tecnología moderna, que a nosotros nos llamaba la atención, porque era algo novedoso, era algo guay, entre comillas, para un niño eso guay es el Fortnite, no ponerle el Alex Kidd, no ponerle el Super Mario Bros., no porque es un juego clásico, no solo porque no tengan acceso a ellos, es porque evolutivamente, ellos están mucho más para adelante, y las mecánicas clásicas son más duras, la evolución de la historia del videojuego está ahí por algo, las mecánicas han evolucionado, las mecánicas han cambiado mucho. Pero si tú le ibas enseñando, y le haces, ves cómo juegas, y enseñándole cómo funciona el juego y demás, pues, es que hay alguno que se queda allí, ¡ay, mira los críos cómo juegan! Si es que se aburran a los 5 segundos, porque no pueden pegar tiros, o hacer lo que sea y tal, no, cógese y dale. Claro. Y le diré, mira, esto tienes que hacerlo así, le das a este botón y saltas aquí, para aquí, para allá y tal, pues si haces eso, ya verás cómo el niño se vicia, y le acaba gustando. Y claro, y no solo eso, sino señándole más cosas, y ves que el niño con un plataforma no se entiende, por mucho que nosotros de pequeño jugásemos a eso, y fuese nuestro género favorito, hay que preguntarle al niño, ¿a ti qué te gusta? Y el niño ya te dirá, pues que yo juego al Call of Duty, ponle un shooter, un shooter retro. Mira, el del Space Gun, estaba allí encantado, disparándole con una pistola a la tele. disparándole a la pantalla a la tele. Si te dicen, no, es que a mí me gustan mucho los coches, ponle un juego de retro de coches. Me gustan los juegos de lucha, ponle un juego de lucha 2D clásico. Hay que acercar un poco lo que el niño busca. A nosotros, de pequeño, nos tragábamos lo que teníamos, porque éramos lo que teníamos. Pero ellos que pueden elegir, acércaselo para que eso, digamos, le cale más, y no le quede la impresión de, buah, qué juegos más malos eran antiguamente. Sino que, digamos, bueno, pues yo juego a estos juegos hoy en día, pero estos juegos también están muy bien. Eso es, de eso se trata. Y eso son cosas que, por simplemente, cuestión de abarrotamiento de gente, es mucho más difícil que se den un evento grande, que en uno pequeñito. Estas ferias pequeñas, lo que te hacen es recordarte precisamente esos primeros eventos, que se hicieron, que últimamente, pues se intenta volver a eso, a base de hacer cosas que, bueno, quizá, pues no se sabe, luego traen polémicas y movidas y tal. Pero, realmente, todavía quedan ferias pequeñitas, como esta, y es donde tienes ese contacto con esos primeros eventos, que realmente íbamos, nos conocíamos todos, éramos tres o cuatro, o los que no conocías, los conocías ese día, y luego ya otro día los reconocías, y digamos que era una comunidad más pequeña, pero cuando entraba gente nueva, como estos niños, que venían a llevarlo por curiosidad y tal, pues, podías estar más, más con ellos y demás. Cuando es una feria grande, pues como pasaba la Games Week y tal, pues la gente pasa, y ese quién es, y a mí me da igual y tal, y no es lo mismo. Son más pequeñitos, más cercanos, y también de vez en cuando, está bien ir a algún sitio de estos, más íntimos. Pues sí, en la variedad está a gusto, desde luego. También estaban allí, viejos conocidos de otras ferias, como 16bit era, o, por supuesto, el filtro, siempre que pasamos por allí, tenemos que ir a verle. Pero bueno, ya los habíamos visto en la Games Week, los teníamos más, más frescos, pero Mariano, sí que hacía a lo menos un año, que no lo veíamos. Quizá incluso más. Yo creo que más. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? ¿Del sitio? No, decí eso, que era un sitio muy pequeñito, que tampoco había mucha gente, pero es que no se ha publicitado demasiado. Era un centro comercial, es un centro comercial, que está allí en Torrejón, y bueno, también nos pasó alguna cosilla. Sí, eso fue muy divertido, pero eso fue en la feria, pero no es culpa de la feria, ¿vale? Ahora dice que es muy divertido, pero entonces no te parecía divertido. Bueno, es la situación del momento, cuando crees que vas a morir, no te parece divertido, pero después cuando te salvas, dices, ¡Ja, ja, he sobrevivido! ¡Qué risa! Bueno, básicamente, pues íbamos con Javi, y pues tuvimos la idea de ir al parking, a la de Jalobos, en el coche y demás, para irnos a comer, y digamos que el centro comercial, parece que tiene algunas áreas un tanto abandonadas, o no sé, o sea... Eso no es culpa de la feria. No de la feria, son cosas de las instalaciones, y no encontramos escalera ninguna para bajar al parking, todos nos decían, sí, ahí tienes un ascensor, ahí tienes un ascensor, bueno, pues uno de los ascensores, no quiso funcionar, nos quedamos ahí atrapados, unos 10 minutos, y bueno, pues con la puerta abierta, viendo la pared allí pelada del ascensor, y está claro, está en cuanto se queda, tiene el pánico de los ascensores, y en cuanto se queda ahí encerrada, se pone blanca, empieza a ponerse de los nervios, y Javi y yo, pues ahí, a ver qué hacemos ahora con esta. Sí, no, pero no ayudabais mucho, diciendo, contándome historias de gente, no, yo no, él, no ayudaba, porque Javi empieza con el cachondeo enseguida, de no te preocupes, y esto si se cae no te mata, porque no sé, y está de los nervios, y yo, déjala, déjala, porque lo estás arreglando, y luego lo gracioso es Mariano, sí, descubrimos una faceta de Mariano que no conocíamos, que le había trabajado con ascensores y tal, y cuando se lo contamos, te estuvo tranquilizando, me estuvo tranquilizando, y contándome paso a paso, porque no puedo morir, despeñándome por un ascensor, cómo funciona el tema de seguridad, la verdad es que se lo agradezco mucho, porque ya no me da tanto miedo, pero me resultó súper tierno, es que es adorable, que vamos a hacer, es un ser de luz, totalmente, la verdad es que fue una anécdota graciosa, ahora te parece graciosa, hombre claro, cuando estás allí, que no sabes si vas a vivir o morir, no te hace gracia, pero cuando sales, piensas en retroceso, y dices, qué cosas nos pasan, porque siempre nos pasa alguna movida, siempre, no nos contamos aquí, porque aquí no nos centramos normalmente, en el tema de los juegos, pero siempre nos pasan movidas muy chungas, de ese palo, así que, algunas cosas pasan por ahí, pero bueno, para eso está el salir ahí, al encontrarte alguna aventurilla, bueno, ¿algo más que quieres comentar, o quieres que pasemos a ir enseñando? No, vamos a ir enseñando los juegos, pues bueno, la verdad es que, sí, algunos de los puestos, ya los habíamos visto en la Games Week, tenían más o menos lo mismo, pero aprovechando precisamente, estos que van vendiendo sus colecciones personales y tal, hemos podido encontrar alguna cosilla, bastante curiosa, por ejemplo, normalmente no se suelen encontrar juegos de Atari 2600, pero aquí sí, y nos trajimos tres de ellos, de hecho, mirad cuál es uno, de los tres que nos trajimos, es el Frogger, siempre decís que no hablamos de Atari nunca, mirad, sí, y algún día en un futuro, pues haremos vídeo de 2600, pues aquí tenéis el Frogger, de Atari 2600, y creo que no se va a leer, no creo, vamos a dejarlo ahí un poquito, no creo que se vea letras pequeñas, pausándolo, esas letritas pequeñas, pues aquí tienes el copyright, y básicamente dice que el copyright es de Sega, claro, porque Sega distribuía los arcades de Frogger y de otras cosas en aquel momento, claro, en ese momento Sega tenía los derechos de Frogger, por lo menos en América, de hecho fue su primer gran éxito, y bueno, pues aquí tienes el copyright de Sega, en un juego de Atari 2600, porque este es el juego de la ranita, que a nosotros nos gusta mucho, sí, y con la ranita pegando saltos ahí cruzando la carretera, ¿por qué la rana cruzó la carretera? ¿Para ser pura y de rana no? No, no, pobrecita, y el río allí con los troncos y demás, bueno, pues aquí está, ya tenemos el Frogger Atari 2600, que a ti este te hizo ilusión, ¿verdad? Sí, me hizo ilusión porque Frogger es un juego que me gusta mucho, sí, así que oye, igual que te hizo también ilusión este, este lo querías tú desde hacía tiempo, sí, Jazz Revenge, es un juego que siempre me ha gustado mucho, la verdad, junto del catálogo de Atari 2600, siempre me ha llamado mucho la atención, y mira, lo vi allí, estaba baratito y dije, hala pues, para la casa, y ahí lo quedo yo, ¿eh? ¿de qué va este juego? Es un matamarciano muy chulo, donde manejas a ese insecto, el Jack, que bueno, o matamata, pero muy guay, la verdad, y tiene muchos easter eggs y tal, bueno, uno, concretamente, son de estas cositas de Atari, que molan, estos juegos chulos de Atari, y no sé, siempre me ha gustado, los juegos muchas veces he molado y tal, y es un juego guay, la verdad, los juegos de Atari 2600, yo soy de esas personas que, Atari 2600 me gusta, pero a la vez me cuesta, digamos que, mi techo retro, está en los 8 bits, pero, algunos juegos de Atari, me gustan mucho, Atari 2600, Atari 2600, no Atari como compañía, es que si dices Atari solo, es como cuando dice la gente, la SEGA, ya lo sé, y eso no está bonito, la SEGA esa, que de la infancia, de no sé qué, que te fastidia mucho, sí, lo sé, meto la pata, pero bueno, eso me refiero a Atari 2600, hay algunos juegos en concreto, que me gustan mucho, y este es uno de ellos, uno de los que más, me ha llamado siempre la atención, y bueno, el PIFAR es otro, el PIFAR me encanta, también encontramos este, que es el Night Driver, este se le ha debido caer la pegatina, ya que tenía ahí con los años, pero es que fijaos, es que es del 78, esto es, es de los primeros juegos de coches, y realmente, primerísimo en consola, en cosas como la perspectiva, en primera persona, es muy sencillito, si buscáis fotos por ahí, el nombre que tenéis, Night Driver, si buscáis fotos por ahí, pues básicamente es una pantalla negra, de ahí lo de que sea de noche, y ver los típicos postes de carretera, blancos, que se van reflejando, contestando las luces del coche, lo ves pasando así, y esos son los que van conformando la carretera, y tú llevas el coche, y vas conduciendo, entonces claro, para mí que me encantan los juegos de coches, que, por cierto, uno de los temas que nos sugeríais ahí, es el que dijimos hace tiempo, de empezar a hablar de, de la historia de los juegos de coches, y demás, está también ahí en, en pendiente, tenemos demasiados temas pendientes, la verdad, pues bueno, este también saldrá allí, porque, claro, yo dije, oye, tienes ahí uno de los primeros juegos de coches, y a mí que me gustan, pues este se tenía que venir con nosotros, y ahí está, y también te encontraste tú, la verdad que no, no solemos, ya digo, no solemos encontrar juegos de, de Atari 2600, pero tampoco solemos encontrar cosas como esta, no, aunque sí, es mucho más común, Super Wonder Boy, en Amstrad, que da el reflejo, ahí está, como ya sabéis, a mí me gusta mucho la saga Wonder Boy, en especial los Monster World, y este pues, tenía que tenerlo, es una versión de, de Monster Boy y Monster Land, el primer Monster World, y, en cinta, y en cinta, en versión Amstrad, y oye, ya comentamos sobre ella un poquito, en aquel vídeo sobre la saga Wonder Boy, que hicimos, pero no lo teníamos, y lo vi allí, estaba baratillo, y dije, ala pues para mí, el Super Wonder Boy, en cinta, pues aquí está, como tenemos a Amstrad, sí, ahí está, aunque nuestro Amstrad es de disquete, pero bueno, tenemos ahí un computone para pincharle, y poderle cintas también, así que, sí, se juega, eso está, pero sirve, bueno, y luego tú, rebuscando, en uno de los puestos, diste con una cosa bastante interesante, que es esto que tengo aquí, el Stranger's World, de Xbox, que es el cuarto Oddworld, que salió el cuarto juego de la serie Oddworld, que la gente se piensa que los Oddworld, además que son el Ace Odyssey, y el Ace Exodus, pero no, hay dos juegos más, es que esto, después de la época Playstation, que también estaban en PC, lo sé, pero, uno de los primeros, y en Game Boy, lo sacaron, pero, los primeros de Playstation, que son los que más conoce todo el mundo, se fue la exclusiva a Microsoft, a Xbox, y allí sacaron el Moon's Odyssey, que también lo tenemos ahí, y este, ¿eh? Entonces, este, era como, se le dio mucho bombo, ¿verdad? Porque era uno de los principales juegos de Xbox, porque ya iba a llevar la saga, como al siguiente paso, ¿no? Cuando se anunció la saga Oddworld, se dijo que iban a ser cinco entregas, luego se hizo un segundo ahí, porque el primero tuvo bastante éxito, en el Moon's también quisieron meter ahí a Abe, un poco tal, porque el personaje era muy popular y tal, y, bueno, pues aquí ya dijeron, vamos a dar el siguiente paso con, con un personaje nuevo, y demás, y la verdad es que, prácticamente fue el final de la serie, en aquel momento, ahora están viendo a ver cómo la traen, también a Amazon Remains, en Masters, o sea, tenéis por ejemplo en Vita, ha salido hace poco, en sistemas actuales, en sistemas actuales, está una versión mejora de HD, que está muy bien para jugarla, la verdad, pero siempre había querido tener el original de Xbox, yo este lo he jugado, no me lo pasé entero, pero me lo jugué en Play 3, y, la verdad que lo, me lo quería haber terminado, pero, se me juntó con varios juegos y tal, y al final lo fui dejando, y me estaba gustando, lo que estaba jugando me estaba gustando, yo creo que este a ti, te va a enganchar hasta que te lo pases, a ver si coges el Vita, o cualquier cosa así, no, pero lo que he jugado me gustó mucho, este va a gustar bastante, este cuando yo me lo pillé, también se lo pilló mi hermano, y así se lo paso entero, y me estuvo contando, y la verdad que el juego me interesa, o sea que algún día me pondré, y me lo pasaré, lo mismo aprovecho ahora, jugarlo en la Xbox original, y me lo acabo, así que mira, aquí está, ya tenemos todos los software, todos los, digamos individuales, por lo que los remakes y tal, no, eso no, eso no, eso ya son reediciones, pero, bueno, lo tenemos digital, pero físico, las versiones que han sacado, no, y ese tipo de cosas, y el nuevo que están haciendo, este tampoco, pues que bueno, que no salió, así que, pues sí, bueno, luego yo, me quedé una espírita clavada, de la, de la Gris Week, porque es un juego que vi en los puestos allí, y ya pues, lo llevábamos más, le habíamos pillado más cosas y demás, y es un juego que lleva bastante tiempo buscando, y bueno, pues esta vez, digamos que ahí en el tiempo de descuento, cayó, el Rai Raticum 2 de Dreamcast, aquí lo tengo, todavía no le he podido ni terminar de limpiar las pegatinas, pero bueno, ya le adecentaré bien, y lo meteremos aquí detrás con todos, que básicamente es el típico juego de estrategia, en plan Zen Park y eso, pero de trenes, y yo este juego lo conocía, porque es de los que me jugué piratillas en la época, tenía los originales y tal, pero luego había otros que a lo mejor me llaman menos, pues, tiraba de copia, y le eché sus horas, no estaba, no está mal, y dije, pues mira, ya poder tenerlo en, en lo original, digamos, deshacer el, el pirateo de su época, y aquí se vino, con nosotros, que ya hacía la tiempecillo, que no pillábamos nada de Dreamcast, pues sí, y mira, pues hala, se acabó la gacha, luego tú, no era el puesto de videojuegos por alimentos, pero era algo parecido, es eso, tenían allí un puesto solidario, que era básicamente igual que videojuegos por alimentos, pero no era videojuegos por alimentos, tú llevabas comida, y te podías llevar un juego, y yo me traje este, llevamos unos cuantos kilos, sí, llevamos comida, y me traje este juego de DS, que es el cocina conmigo, pero en versión italiana, te hizo mucha gracia eso, te hizo gracia que estuviese en italiano, así que lo cogí, señaló, señaló, la verdad es que está un poco destrozado, pero me importa poco, porque realmente lo que quería era donar alimentos, lo del juego es lo de menos, si no hubiera habido nada, pues igualmente, ojo decir que no todos los juegos estaban en este estado, la mayoría estaban nuevos presentados, porque eran donados por empresas y tal, pero supongo que este lo habría donado alguna persona, y no estaba muy allá, pero vamos, que me da lo mismo, yo lo que, para lo que lo quiero, que es por, que me hace gracia, me vale, a ti te gustan este tipo de juegos, realmente, bueno, que esto no es un juego, esto es una guía, esto es como un libro de recetas, pero que te gusta estar ahí, aprender a cocinar recetas chulas, con esto, te llama la atención, si, me llama la atención, porque es una bizarrada, las cosas como son, el español no lo tengo, pero bueno, lo vi y dije, mira, pues me llevo esto, total, y estaba guay, una cosa, peculiar para la colección de DS, una cosa curiosa, hacía un montón de tiempo, que no pillaba ningún juego de DS, así que, y luego aquí tengo, lo que podríamos llamar tranquilamente, un patonazo, un patonazo, que a lo mejor, con seguro vosotros, os sentís identificados, a mí, tengo que decir, que no es algo que me pase, muy frecuentemente, porque yo tengo, bastante controlado lo que tengo, y, y los juegos que tengo, de hecho, a ti te pasa muchas veces, que llegas y dices, este juego lo tenemos, y, digo, si, si lo tienes ahí, no, es que no me suena, que no sé qué, o al revés, dices, no, pues es que este juego no, porque a lo mejor lo pillas, lo metes aquí, yo creo que eso nos ha pasado, más o menos, a todos los que estamos en esto, pero yo suelo tener, bastante fichados, los juegos que pillo, además, porque los, los, los suelo comprar, los hecha, bastantería, sino que los suelo jugar y tal, lo que pasa es que, mmm, es esto, lo voy a enseñar, ahí está, el Need for Speed 3, de Play, que pasa que, yo los Need for Speed, de Playstation, en su día, jugué al, al 4 bastante, y al Porsche, a lo que serían el cuarto, y el quinto, pero los anteriores, siempre me quedó la, la idea de decir, oye, pues a ver si me los juego algún día y tal, y los he ido consiguiendo, conseguí el 1, y ya me quedaban el 2 y el 3, y hace poco, conseguí, uno de ellos, vale, ya tenía yo la idea, de que me quedaban el 2 y el 3, y conseguí uno de ellos, y, por alguna razón, yo estaba convencido, no sé si lo estuve probando aquí y tal, pero claro, se te traspapelaron los números, es que ya tenemos una edad, por alguna, sí, ya se van notando los años, por alguna razón, yo estaba convencido del que tenía, el que había conseguido de esos 2, entre el 2 y el 3, era el 2, y claro, cuando vi este allí, dije, anda el 3, pues así ya los tengo todos, y ya me puedo, detener jugando a toda la serie, y llego a casa, y digo, pero, ¿cómo? ¿por qué? el que tenía era el 3, entonces el que me faltase el 2, y ahora me he juntado con 2, 3, pero bueno, ya lo cambiaremos por ahí, o le daremos salida, para no tenerlo repetido, de todas formas, es un juegazo, es, este, lo que yo estuve probando de momento, el S, que no me quedé con el nombre, pero sí con el juego, demoró bastante, no sé, la verdad que no sé por qué, supongo que porque son los últimos, que me han quedado de la serie, solo confundir con el 2 y el 3, ¿por qué confundir? Bueno, hijo mío, ¿sera? Sí, y además si no lo tienes apuntado, pues normal, lo suyo es que tuviéramos alguna aplicación móvil, o incluso un Word apuntado en el móvil, para ir teniendo siempre a mano lo que tenemos y lo que no, pero como no lo tenemos, pero como normalmente, si me suelo acordar de lo que tengo y tal, pues no me suele pasar, pero, pues en este caso, a la casualidad, oye, dado temprano tenía que pasar, pero bueno, no pasa nada, aquí está. Seguro que se lo puedes cambiar a alguien. Sí, no, ya de hecho ya tiene pretendientes, tiene pretendientes porque es un juego bastante bueno, de hecho la gente suele decir que es el mejor Need for Speed, yo no tengo más cariño a el 4, porque es el que jugué en la época al, 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 al challenge, que aquí se llama, que por ello llaman High Stakes, este el, el primero, pero bueno, pues nada, ya se le da la salida, a ver si encuentro el 2, si alguien tiene el 2, si se quiere deshacer de él, podemos cambiar por el 3, hombre, no sé si tiene el 2 o lo mejor tiene el 3, pero oye, mira, a lo mejor hay alguien por ahí que se da la circunstancia, y digo, oye, pues yo tengo el 2 aquí, y quiero el 3, pues ahí está. Y bueno, vamos ya con lo de Mariano, sí, lo de Mariano, que evidentemente, pues esto de Master System, porque para eso supuesto, es el de Generación Master System, y el primero, este cartuchillo suelto, que tenía por allí, él siempre nos dice, es que los cartuchos estos sueltos, no los quiere nadie, tiene allí varios cartuchos sueltos siempre, pero esto no los quiere nadie, no hay manera de que se los lleven, nos llevo feria tras feria, y no hay manera, entonces, pues cuando le pillamos así varios y tal, muchas veces nos dice, toma, y nos lo regala con este, y este fue, especialmente este me lo dio, porque, no sé si se verá el título ahí, es el Bar vs. The Wall, que este es muy conocido, por ejemplo, en la versión de NES, o el de Master, yo llevo años, y años, y años, y años, desde que me enteré que este juego estaba en Master System, porque además me tardé tiempo, estoy hablando desde la época que tenía la consola, tardé un montón en enterarme de que este juego estaba ahí, básicamente es como una especie de secuela, entre comillas, del Bar vs. Space Mutants, el anterior, y ese juego, fue mi primer juego de Master, y a mí me encantó, ya sé que el juego tiene mala fama, pero me gustó mucho, y si me hubiera enterado yo en su momento, que había una secuela de ese juego, habría ido a por ella de cabeza, la cosa es que, la época no se veía por ningún sitio, yo este juego no, vi rastro de él por ninguna parte, durante años no me lo encontré por ahí, cuando me enteré que existía, dije, ah, pues entonces si lo quiero, y no había manera, bueno, tú desde que me conoces, nunca hemos visto ninguno, es que no hemos visto nunca ninguno, y lo vi allí, y dije, puñeta, el Bar vs. The World, tal, yo no me vi allí emocionado, y me dijo, pues toma, llévatelo, porque es que además la gente no quiere los cartuchos, ya me buscaré una cajita, me haré una portada yo, igual que he hecho con otros tantos, yo no le hago asco a los cartuchos sueltos, de Master o de Mega, en general, el tema de los cartuchos sueltos, pues ya habéis visto aquí los de 2600, si los queremos para jugar, nos da igual, si es verdad que en Mega o en Master, como es más fácil conseguirlos con caja, por lo menos con caja, si Manuel, pues siempre busca por lo menos tenerlo con caja, pero yo lo que hago es que con Mega o Master, lo que suelo hacer es buscarme alguna cajilla por ahí, y hacerme yo la portada, de esos algunos si los tengo ya así, así que con este haré lo propio, y así ya por fin, podré jugarme esta secuela del, del Barbesus, lo que sea, entonces eran los mutantes del espacio, me hacía gracia, porque en el primero vas a salvar el mundo, y en el segundo como que luchas contra el mundo, pero bueno, pues ahí está, y ya vamos con las cositas, así le pillamos y tal, este por ejemplo, lo tenía por allí, y este me hace especial ilusión, porque es nuestro primer juego de marco, Master System en tarjeta, cuando hicimos el video de Master System, los que lo vierais, se acordaréis que dijimos, es que da la casualidad, de que no tenemos ningún juego de Master System en tarjeta, con todos los que tenemos, que tenemos ahí cientos, no tenemos ninguno en tarjeta, nunca habíamos conseguido ninguno en tarjeta, y ahora ya, pues por fin, tenemos uno, ya veis que son como las, las CUCAS, como las tarjetas de SG-1000 también, también, en SG-1000 también, esas sí de SG-1000, de hecho, me llamaba la atención eso, de haber conseguido antes tarjetas de SG-1000, que de Master System, de Master System, que salieron aquí y todo, y bueno, pues teníamos ahí, otra espina clavada, de decir, pero esto que es, no puede ser, además este juego, lo estábamos buscando también, el F-16 Fighting Falcon, que se nos escapó la Games Week, en versión de cartucho, por poquito, este va a ser de los que te gustan a ti, mira, si, si me mola, todo lo que te gustan a ti, por lo que he visto, si que me mola, un simulador de vuelo, eso está chulo, claro, esto es tener en cuenta, que en una Master System 2, nos van a ir, a menos de que tengáis, un adaptador de Master System, para Mega Drive, o una Master System 1, no, el adaptador de Master System, Mega Drive, el 1, el primero, el Power Base Converter, el de Mega Drive 1, que se lleva el lector de tarjetas, porque, claro, esto, sacaron algunos juegos en tarjeta, aquí en Europa, pero enseguida vieron, que no les salía rentable, porque los cartuchos, empezaron a bajar de precio, y dicen, si me sale más barato, sacaron cartuchos, es mejor, también por lo visto, hubo movidas en Japón, con las tarjetillas estas, que también afectó a NEC, porque decir que se las comía a los niños, o no sé qué, pero los cartuchos, también los mordían los niños, no sé, debe ser que le parecía, algún cartucho con mordisco, he visto, les parecía apetecible a los críos, y se les tapiñaba, no lo sé, cosas que pasan, el caso es que dejaron de hacerlas, las tarjetas estas, y tiraron por los cartuchos, y algunos juegos están en tarjeta, en cartucho como este, ya que bueno, por fin tenemos un juego en tarjeta, bien, más cosillas, puesto de máster de Mariano, este juego, a mí me llamó la atención, lo tenía allí Mariano puesto, me llamó bastante la atención, seguro que algunos, sobre todo los que vivís en la época, os suena bastante, el tema de los crates dummies estos, sí, eso es una moda enorme, que hubo la primera mitad de los 90, un poco extraña, porque se pusieron de moda, los muñecos de pruebas, de accidentes de tráfico, sí, ahí los tienes, los típicos dummies estos, con los que prueban los coches, los estrellan y tal, para ver la seguridad, y demás, se pusieron de moda, cosas locas que pasaban en los 90, bueno, pues realmente tiene sentido, porque sacaron una línea de juguetes, sacaron una especialidad de televisión, ahí está la gracia, incluso un grupo de música, tuvo un éxito enorme, en 1993, que se llamaba, el grupo, Craster Rami, o sea que, realmente, estaban de moda, los Craster Rami, estaban por todos lados, los veías en anuncios, pues eso es a lo que voy, dices, estaban de moda, está normal que se pusieran de moda, porque se pusieran de moda, que es lo que básicamente está diciendo, pero lo increíble, es que se pusieran de moda, es que realmente hicieran juguetes, que hicieran grupos de música, que hubiera series, todo eso, de unos muñecos, de... Esto realmente viene, yo lo he estado investigando, porque me resulta muy llamativo, y me acuerdo, que en la época, los veía y me encantaban, ¿vale? Yo de pequeña, no diría que fuese fan, pero me llamaban mucho la atención, los Craster Rami, estos, y, a raíz de pillar el juego, he dicho, pues es verdad, si yo me acuerdo, que esto me gustaba mucho, pero ¿por qué? Esos muñecos de... de... de prueba. ...lo estará viendo aquí, se estará acordando de ellos ahora, y diría, hola, pues si, ya no me acordaba yo de eso. Y me he puesto a investigar, porque estaban de moda, porque me acuerdo, que estaban en todos sitios. Por lo visto, la moda viene, por una campaña publicitaria, que hicieron a final de los 80, donde usaban estos muñecos, y hacían eslóganes de abroches el cinturón. Y fueron una campaña publicitaria muy buena, y que funcionó muy bien, que sobre todo llamaba mucho la atención a los niños. Y como llamaba mucho la atención a los niños, porque en cierto modo estaba dirigido a ellos el anuncio, para que aprendiesen a que cuando iban en el coche, aunque en aquel entonces aún no era obligatorio por ley, se abrochasen siempre el cinturón en la parte de atrás, porque si no les pasaba como los muñequitos estos, pues a partir de ahí sacaron muñecos, sacaron una serie de televisión, sacaron juegos, sacaron un montón de cosas, porque los muñequitos se pusieron de moda. Mucho. Yo esto me acuerdo mucho en revistas, de juegos de la época, hablar mucho de este juego, además especialmente hablaban bastante de la versión de Master System. Y es que el juego en sí, no tengo ni puñetera idea de cómo es, entonces lo vi ahí, me acordé, y a mí en su día me quedó la... Dice, oye, pues a lo mejor está curioso, a ver si puedo probar el juego algún día, lo que sea, y más vale tanta que nunca, o sea que lo vamos a probar, por lo que veo y me han contado son pruebas, vas haciendo pruebas con los muñecos estos. Típico, si son muñecos de pruebas, pues hace pruebas. Así que, pues puede estar curioso, ¿no? Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué es. Pues mira, además estaba completo. Su manual y todo. Así que pues mira, una curiosidad Master, vamos a ver qué tal es. Bueno, yo es que me acuerdo mucho de los anuncios de juguetes, sobre todo de los coches ahí estrellándose, coches que se rompían. Yo me acuerdo en general de los muñecos, de los personajes, quiero decir. Así que fue la típica época. Me acuerdo que los dibujaba, dibujaba estos monigotes con los símbolos estos de radioactividad, bueno, o de peligro, amarillos y negros, en las caras, y que se le caía los brazos y por ahí la cabeza y no sé por qué razón me llamaban tanto la atención. A lo mejor por eso mutilaba a Barbies, porque te recordaban a ellos. No lo sé, yo mutilaba a Barbies, pero no me acuerdo por qué lo hacía. Por lo mismo te recordaban a estos. Bueno, más cositas del puesto de Mariano. Esto me llamó mucho la atención, porque, pues no sé, dije, Mariano normalmente lleva juegos, aparte de los que tenga así hechos él, y tal que los hace él, pues a veces lleva otros. Y no es que te lleven muchos, pero a veces lleva allí para vender y tal. Y digo, oye, qué bien estaría encontrarme allí un Airela Soul de Master System, pues tú sabes que es un juego que llevamos algunos años buscando, porque nos gustó bastante. Estuvimos probando por ahí. Y es un juego que se nos había escapado varias veces. Por H o por B, lo habíamos encontrado por ahí y se nos había escapado. Y no hago nada más que llegar y tenía, pues no eran muchos juegos, serían 9 o 10 juegos o lo que sea. Y uno de ellos era el Airela Soul. Y se lo dije, y dije, mira, venía pensando en este juego, digo, a ver si con un poco de suerte lo tiene, y me lo llevo. Y estaba. Estaba. Este juego es bastante bueno a los que os gusten los matamarcianos y tal, pues básicamente es el típico matamarciano de colateral, pero con aviones. Mirad qué portada más chula con el avión ahí. La verdad es que este le tenía ganillas. Que bueno, no tiene manual y tal, pero después de tanto tiempo me basta y me sobra. Pues ahí está, Airela Soul. Uno que os recomendamos de Master echarle un vistazo. Y luego quedan dos juegos. Pero esto ya es la mandanga gorda, podríamos decir, ¿no? Esto no lo sí. Depende de quién sea, te preguntará. Sí. Y alguna gente lo considera la mandanga gorda y otra gente lo considera no mandanga gorda. No, yo con esto ya me vuelvo dando volteretas. Esto se los encargamos a Mariano especialmente. Ya sabéis que él hace algunos algunos juegos ahí de Master System. Estoy investigando y ya os hemos enseñado aquí de anteriores el Dynamite Headdy o el Fire and Ice y tal. Y bueno, hay dos juegos de Tectoy, bueno, hay alguno más, pero hay dos juegos en concreto de Tectoy de Master System que yo ya empezaba a dar por perdidos porque tú eres consciente de ello. No hay manera. Es que no hay manera. O sea, porque con ellos en Ebay ciento y pico, ciento cincuenta, doscientos euros, digo yo es que no voy a pagar eso. ¿Por qué no? O sea, por mucho que sean de títulos que busco mucho porque me gustan mucho o tal o porque sean de esas que conozco y demás, pues no. No hay manera. Y hombre, yo con el Sonic Blast tuve mucha suerte en su momento, pero estos no hubo la misma suerte. Y ya me dijo Mariano, pues mira, estos te los puedo hacer yo. Pues mira. Aquí está el primero de ellos que es el Mortal Kombat 3. Sí, hay Mortal Kombat 3 en Master System. Algunos lo estarán viendo diciendo cómo. Y es oficial. Es una conversión del de Game Gear. El de Game Gear solo salió en Europa. El de Mortal Kombat 3 de Game Gear es de hecho es uno de los juegos más raros de la consola. Es bastante buscado. Y esta en particular, esta versión de Master System, la Porteo Tectoy no es especialmente bueno. ¿Vale? O sea, técnicamente está curioso ver el Mortal Kombat 3 en Master System, pero por ejemplo el 1 o el 2 son bastante más jugables. Están bastante mejor hechos y son bastante más jugables. Aquí es que ya eran muy pocos botones. Ya estás hablando de un juego que requiere 6 botones de acción. Pues imagínate solo son 2. Ya los otros Mortal Kombat eran 5. Era un poco complicado jugar. Pero bueno, el caso es que era el Mortal Kombat de Master System que me faltaba. Tú lo sabes bien porque tenía ahí el 1 y el 2. Y a ver, este ya no solo que fuera difícil de conseguir o tal o que sea caro, pero es que es un juego que tampoco me habría pagado yo en los precios que se piden por él. ¿Sabes? O sea, yo no habría pagado 100 euros, 150, 200 por... Mortal Kombat 3 de Master System. Ya era de las únicas versiones que me quedaban. Pero bueno, la versión tampoco es muy allá y decir, oye, pagar ese dineral por un juego que tampoco es que lo vayas a jugar especialmente. Solo por tener ahí todos los Mortal Kombat y tal, pues no os molaba. pero bueno, así sí. Es un caso especial, ya sabéis que nosotros no solemos tirar de repro y esas cosas, pero así sí. O sea, en este caso concreto pues hemos hecho una excepción. Igual que la hemos hecho con el siguiente por las mismas circunstancias, lo que pasa que en este caso sí es un juego que quería yo especialmente para jugar. que es este de aquí. Yo creo que tú también lo querías. No te creas. ¿No? No. ¿No te gusta este? A ver, no es que no me guste, pero no tengo el fanatismo que tienes tú. Legend of Illusion. El tercer Mickey estaba Castle of Illusion, Lanzo of Illusion y Legend of Illusion. A mí el Castle of Illusion y el Lanzo of Illusion son de mis juegos favoritos de Master. Ya lo sabéis. Y los habréis jugado millones de veces y pasado y todo lo que tú quieras y tal, pero claro, es que hay un tercero que en principio solo salió en Game Gear. El de Game Gear lo tengo por ahí. Es donde me lo pasé y me lo jugué y tal. Pero claro, sabiendo que Dectoy lo había aporteado a Master System, pues dices, claro, quiero el de Master System. Aparte de por cuestiones jugables porque tiene el zoom así ampliado, este típico de Master y demás porque me hacía ilusión tener los tres Mickey's en Master. ¿No? ¿Tú eso sí lo entiendes? Sí, sí, lo entiendo. Y pues es uno de los que me ha hecho Mariano. Ya veis, además yo lo voy a enseñar un poco así porque quiero de verdad que veáis. Estos normalmente los hace ya, hace todo él. Hace la caja, el manual, incluso la carcasa del cartucho y lo único que todavía sigue reutilizando porque está buscando formas ya de que alguien se lo fabrique o lo que sea y tal es la placa interna. ¿Vale? Es lo único que sigue reutilizando de otros cartuchos. Pero bueno, estos sí son, sí son, digamos, repos. ¿Vale? Lo otro es que los fabrica él. Son juegos hechos por Generación Master System. De hecho, en el cartucho pone Generación Master System y la idea que tiene es fabricarlos 100% él. para no tener que estar utilizando juegos originales y que no le... Porque es que es una fastidio, claro, es que te estás cargando juegos originales. Él es el primero que lo siente. ¿Veis? Y además hace el manual y todo. Que le diría está en blanco y negro. No, es que los de Tectoy son así. Es que de hecho yo lo comentaba allí, esto está hecho a partir de Scans del original de Tectoy pero digo, tiene más calidad este que hace Mariano que el original de Tectoy porque los originales de Tectoy ya no son lo que estén en blanco y negro si que no es un papel bastante... Fino. Fino, no de muy buena calidad. Este sí es de buena calidad. Papel bueno. Y digo, oye, es curioso. Además, él siempre mete algún detallito. Siempre mete ahí un artwork o alguna cosilla en papel fotográfico con mucha calidad. Siempre le mete algo personal a cada juego, una especie de de regalito. Pues igual que traían posters en su día y cosas así, siempre le mete ese toque y oye, pues esto es algo a lo que cuesta resistirse. A ver si algún día consigue hacerlos enteramente él aquellos anteriores que enseñamos y ya estaban hechos excepto la placa interna. Todo lo demás era hecho por él en su casa. O sea, todo esto es artesanal. Y bueno, pues entonces podremos tener versiones de juegos de Master System sin tener que andar pagando animaladas. Por ejemplo, está haciendo ahora el Power Strike 2 que es un juego que hoy en día pues te pueden pedir tranquilamente 200 o 300 euros por él. ¿Vale? Entonces, él ya los está haciendo para tener versiones asequibles. De hecho, él los vende muy baratos. Realmente no gana dinero con esto sino que lo hace por preservar el sistema. Juegos que son difíciles de conseguir pues para que todo el mundo los pueda jugar en la consola original. Y oye, pues también ha conseguido alguna cosa curiosa. Por ejemplo, este cartucho recopilatorio que trae tres de estos juegos de Tectoy. Los juegos hechos especialmente por Tectoy. Venía el Saposule, el Mónica y alguno más. El Turma Mónica o Castellodaga y el Chapolin Colorado. Tres juegos que hizo Tectoy algunos a partir de juegos originales y otros enteramente ellos pues te los meten los tres en un cartucho. Hay más de tres juegos de Tectoy de así. Pero en este caso he cogido tres. Entonces, pues bueno, es... De momento está el sacrificio de tener que hacer a veces juegos originales pero cada día va respirando más el proceso. Ya vamos a hablar aquí alguna vez de ello. Y oye, es que tiene su miga, ¿eh? Es la carcasa de un cartucho de Master System desde cero que nos estuvo contando que utilizaba un plástico que estaba hecho a partir de maíz o no sé qué. Decía que de hecho te lo podías comer como si fuera un dorito o una cosa así. Porque el plástico que utilizaba utilizaba una impresora 3D para hacerlo se le doblaba y se le rompía y demás. Entonces descubrió ese plástico. Además se lo ocurre mucho porque le pone el edge y todo. Ya que Master System en dos no tiene luz. Tú la enciendes no tiene una luz encendido pues que al encenderlo se enciendan dos lucecitas aquí en el cartucho para que sepa que está conectada. Claro. O sea que para que veáis hasta qué punto se le ocurra y yo creo que tarde o temprano lo conseguirá. Tarde o temprano lo conseguirá el tema de la PCB a ver si alguien de una vez quiere empezar a fabricarlo porque es lo que él dice. Dice con Mega Drive con Nes con Super con eso todo lo que quieras. Te hacen lo que quieras. Pero con Master System nadie quiere saber nada nadie se entiende nadie hace nada. Cuando han salido accesorios así especiales por ejemplo el adaptador de Master System con chip FM y tal no se interesa mucha gente por ello han dejado de fabricarlos y tal pues yo es que no entiendo por qué pasan estas cosas. Pero bueno a ver si alguien de los que hace normalmente cartuchos y eso empieza a trabajar también con Master System y le ayuda a que se haga esto. Hoy en día se están haciendo muchos juegos de Master porque bueno Mariano dentro de lo que cabe es pequeño. Esto que nos ha hecho a nosotros del Legend of Mortal Kombat 3 no suele. Él prefiere hacerlos como los otros. Fabricar todo lo posible. Que no tenga que sacrificar juegos originales para hacerlo. Pero si hay otros sitios cada vez que te sale un juego homebrew como el Silver Valley este es una masacre. Cada vez que sale un juego de estos homebrew de Master System o lo que sea es una matanza. Porque es que caen cientos y cientos y cientos de juegos originales de Master System de gente que se compra repros ya lo hemos dicho muchas veces tenerlo en cuenta siempre que compréis una repros estos dos juegos el Mortal Kombat 3 y el Legend of Illusion tú puedes dar fe que hemos estado años y años intentando conseguir los originales desde que estoy y no ha habido manera es imposible son carísimos y ya porque te das por vendido por vendido pero es que nos estamos aficionando algunos a venga Repro de lo primero que sale pues oye me hacen un hack de este juego con dos cosas Repro me sale un Unrelease Repro me sale tal lo que sea Repro 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 claro no es que me lo venden ya he hecho claro pero es que el que lo ha hecho en Aliexpress te lo venden es que el que lo ha hecho ha utilizado un cartucho original debete saber que juego y todo eso va reduciendo a la población de juegos es como lo de lo de extinguir especies animales no si hay de sobra vamos a matarlo todo para aprovechar y el día que no haya hostia ya lo hemos contado aquí muchas veces el tema de las Repro entonces es es bueno que haya gente como Mariano investigando formas de poder fabricar hoy en día juegos de estas consolas sin tener que reutilizar cartuchos originales ¿no? pues si pues eso a ver si llega el día pues si y aun así no creáis que no me fastidia cuando no queda más remedio que tirar de una Repro destachar un juego original y tal no creáis que no me fastidia pensar que juego sería y probablemente fuese un Afterburner porque tenía Mariano como un taco así de manuales de Afterburner así que bueno dentro de lo que cabe Afterburner es un juego bastante común pero pero van así va a llegar un momento yo ya lo he avisado aquí alguna vez y dice si claro el juego este es que lo ves mucho por ahí pero por ejemplo el Mega Drive mucha gente utiliza los de Electronic Arts los FIFA los NBA no se que tal cosas así va a llegar un momento que esos juegos van a ser raros porque vas acabando con ellos vas acabando con ellos por ejemplo Sonic 1 han debido a ser carne de Repro miles miles de Sonic 1 miles y miles y miles y miles y cada vez cuesta más ver Sonic 1 por ahí y van subiendo de precio yo solo lo digo que a lo mejor dentro de 20 años un Sonic 1 que funcione que también hemos contado aquí que si luego se van deteriorando y tal hay que andar restaurándolos y demás a lo mejor dentro de 20 años un Sonic 1 cuesta 500 euros y ya estamos ahí picándolos y troceándolos para hacer Repros por lo menos que sea de cosas que realmente merezca la pena de cosas realmente difíciles de conseguir imposibles y muy exclusivas no porque uno ha hecho un hack mira el que hiciste tú metiendo a Sidraq en Sonic 2 te acuerdas ese no es público no ella me hizo un hack además me lo hizo como regalo de aniversario si no recuerdo o de San Valentín no me acuerdo algo de eso fue me hackeé una ROM de Sonic 2 y metió a nuestros personajes a Sidraq como Sonic e Tails y no hemos hecho Repro de eso no ni se te ocurra además era súper cutre cogemos el Everdrive y jugamos ahí ¿vale? oye bonito a quién le va a dar un hack de un juego que le gusta mucho con sus personajes chao coño pero te lo hice en una semana los sprays eran horribles pero te he dedicado más tiempo y prometiste terminarlo y no lo terminaste pero bueno eso es otra cuestión en cualquier caso es que fue bonito y el gesto se agradece pero hay gente que hace eso dice ay pues yo me he hecho un hack de Sonic 1 y le he pintado al personaje verde porque mi personaje de Sonic es un Sony verde Repro coge un cartucho de Mega rompe elota cambiado siempre no nos cansamos de decir esto cuidado con el tema en las Repros por lo menos responsabilidad bueno ya sabéis que nos hemos dado y siempre son casos muy extremos algo más de la Bispartio pasamos a estos temas que nos iban sugiriendo por ahí no mucho más no eso es un evento chiquitito y no hemos grabado vídeo porque tampoco había mucho que enseñar y de hecho es que ni me llevé la cámara sí y ya bueno pues a ver que nos iba diciendo la gente por ahí de temas el que probablemente más tratemos es el de Playstation Classic porque nos lo habéis pedido bastante pero también había alguna cosilla y nos sugerís siempre que hablemos de Neo Geo y cosas así pero ya lo hemos dicho muchas veces no tenemos Neo Geo no solo tenemos la Neo Geo Pocket pero no tenemos ni la AES ni la MWS ni la CD ni nada y la CD nos gustaría tenerlo porque tenemos ahí algún juego y tal pero es que no vamos a hablar de lo que no tenemos ni incluso lo que tenemos hay muchas cosas que tenemos y no hemos hablado de ellas como la SG-1000 o la Atari 2600 porque queremos conocerlas a fondo es decir tenerla durante muchos años haber probado muchos juegos y haber tenido una experiencia real grande no me la acabo de comprar con tres juegos voy a hablar de estos tres juegos claro porque ¿qué queréis? ¿que os legamos la Wikipedia? no ¿que os digamos lo mismo de la consola que ya lo habéis visto en 10.000 canales? es que no podemos contar muchos y la gracia de esto precisamente es contar la experiencia personal nuestra con cada sistema y ir contando pues los juegos que hemos descubierto o que no conozca la gente y cosas así pero ya veis que incluso con SG-1000 la conseguimos ya hace dos años no dos años así pero dos sí pero bueno hemos ido aprendiendo de sistema los juegos que hemos conseguido los que no pues emulador y tal y ya podemos que antes sí hay muchos juegos en emulador y que la conocemos o sea sin tener la consola hace un vídeo como el que podría hacer cualquiera sobre los juegos de la consola o como es la consola lo podríamos hacer porque la conocemos la hemos conocido durante muchos años pero no es lo mismo conocer los juegos porque los hemos jugado en un emulador porque hemos leído sobre ellos o lo que sea que la experiencia es real de tener la consola y vivir esos juegos con un hardware real eso es distinto y eso no se consigue con un mes con dos meses con un año y que conste que no vaya a venir alguno es que sois una gente de NeoGeo no si el problema con NeoGeo todos sabemos cuál es que no somos ricos precisamente y el canal no da ni papipas o sea que youtube es del puño cerrado o sea que aquí no podemos costearnos una NeoGeo y con lo que te compras una NeoGeo el problema ya no es solo una NeoGeo que lo hemos hablado alguna vez sino luego o los juegos pues quédate los juegos podríamos tener podríamos tener suerte y conseguir una MVS o una CD o una CD pero que tendríamos un juego dos juegos tampoco podemos hablar mucho de ella además con un catálogo medianamente extenso que tiene y aparte que es un sistema bastante conocido sí muy tratado muy mucha gente hablando de él de ese G1000 no vais a ver mucha gente hablando de ella creo que hay un reportaje en la Hobbit TV me parece bueno a veces si es más conocida pero no es un sistema del que hable mucho la gente entonces pues bueno pero NeoGeo es que es algo que pones en el buscador de youtube un gordo friki barbudo hablando de NeoGeo lo digo por mi 10.000 vídeos ¿entendéis lo que digo? o sea que no es algo oscuro que no vais a encontrar o lo que sea que me digas ay es que quiero informarme sobre esta consola o lo que sea tenéis 10.000 vídeos que con eso no queremos decir insisto que no nos guste NeoGeo ni que odiemos NeoGeo y que no queramos hablar de ella porque no nos guste exactamente es un sistema con los juegos que hemos jugado pues han sido emulados y cosas así o incluso prestados yo por ejemplo el Juan tiene allí algunas veces MVS que le manda la gente para arreglar y las suele tener allí conectadas o las suyas que las tiene allí conectadas porque está haciendo pruebas y tal y le dice toma pruébala le testeo y me pongo yo a jugar allí y me han pasado un montón de juegos en su MVS y sabemos que tiene muchísimos juegazos y hay muchos juegos que nos gustan y tal porque hemos conocido por emuladores pero es que no veo bien hacer un vídeo de cosas que hemos jugado por emulación y tal y que tampoco conocemos mucho y más sobre un tema que está más que cubierto claro eso hay mucha gente que ya sabe y puede hablar de ello por eso de PCNain por ejemplo quizás es más desconocido y la tenemos la tenemos ya de hace años ya la tenemos funcional ya hemos conseguido algunos juegos entonces de PCNain en un futuro probablemente si hagamos aún así tampoco sabemos mucho de PCNain no, no estamos juntos así que ahí tenéis auténtica biblioteca hay otro gente que sabe mucho más que nosotros sobre PCNain o sea que que tal pero bueno es un sistema que tanto lo grave por lo menos todavía lo tenemos más cosas que sugerían por ahí sugerían Canon de Sonic sí de eso tenemos que hablar de eso ya haremos un vídeo eso es una cosa que tiene bastante jaleo tiene bastante jaleo porque diréis bueno pero que puñetas Canon de Sonic la historia el hilo argumental la trama entre los juegos muchos juegos son off canon o simplemente presentan pues Sonic se va a echar carreras de coches o Sonic se va a jugar al tenis cosas así no tienen historia o es una historia cerrada y se acabó pero otros sí tienen pero la serie principal sí tiene un hilo conductor y hay un cacao tremendo porque hay gente que se lía porque han empezado ya con las líneas paralelas el no sé qué el no sé cuántos y la gente se pone a jugar a un Sonic y se cree que la historia empieza y acaba ahí pero no van hilando cosas de uno a otro y la gente ya no sabe qué juego va a dónde y no sé qué no sé cuántos entonces pues sí estaría bien algún día lo haremos no lo apuntamos aunque también hay mucha polémica con el tema del canon de Sonic pero mira nosotros vamos a hacerlo como lo hemos conocido como sabemos que después de muchos años de experiencia con Sonic bueno y como está establecido oficialmente básicamente en base a lo que te han dicho los creadores del juego lo que ha dicho la propia Sega tal que sé o sea que no es que lo estemos inventando pero lo digo porque hay mucha gente que de repente se saca de la manga que X juego va antes o va después porque patata o porque alguna información que ellos consideran súper oficial realmente no es tan oficial o cual o pas cual y parece que hay que ir a misa con eso y nosotros llevamos siendo fans de Sonic 25 años por decir un número vamos desde 1991 hemos jugado todos los juegos hemos seguido la información desde siempre nos dedicamos a eso tenemos y hemos jugado todos y las cosas no son siempre como parecen pero no queremos buscar polémica eso es lo primero es un tema que no queremos tocar mucho normalmente porque es un tema polémico así que bueno supongo que lo haremos algún día pero pero nos lo apuntamos y tranquilo pues también nos pedís alguno que sigamos la línea de la serie hablando de juegos de Sonic y también tarde o temprano el siguiente era Sonic 3D o sea que también tranquilidad ya irán llegando otra de las cosas que también me habéis pedido por ahí algunas veces es el vídeo de Mortal Kombat de Armageddon porque estamos repensando la saga Mortal Kombat y el siguiente es Armageddon por favor Armageddon cuando Armageddon también también llegará no os preocupéis que no nos hemos olvidado estáis también en pendientes que tenemos una buena lista de tenemos muchos pendientes ya no quedan muchos Mortal Kombat de los que hablar pero bueno pues el siguiente es Armageddon y se hará también más cosas también nos dice mucho cuando vais a hacer el vídeo de Nintendo DS lo hemos explicado muchas veces pero lo explico otra vez porque además que me da mucho coraje me da mucha pena que eso sea así pero es así el vídeo de Nintendo DS hay dos situaciones Nintendo DS es una de mis consolas favoritas que las conozco muy bien y tengo una colección enorme de juegos de Nintendo DS no este bueno este también este forma parte pero no son cosas así no hay de todo hay una cantidad de juegazos de todo género impresionante que muchos no son conocidos porque ahora ya quizás sí pero cuando yo empecé a coleccionarlo era una gran desconocida con DS está pasando ahora lo que ha pasado con muchas otras consolas sí ay pero si solo tiene muchos años aguanta tu ay pero si solo tiene el Mario, el Zelda y poco más verdad que sí sí, es que esa consola es de juegos para críos imagina ser mamá de aprende a cocinar de aplicación de aprende a cocinar de que si de autoscuela de no sé qué aprende idiomas cosas así entonces la gente se ha quedado con esa imagen y ahora la gente se está dando cuenta que no está empezando a hacer así y dice Dios mío si esto tiene cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de juegos y no todos son cookies mamas y aprenda cookies mamas es una pasada aprenda chino vale pero te lo digo porque va al estereotipo de la gente no todos son estas cosas ¿me entiendes lo que te digo? están empezando a encontrar mata marcianos RPGs plataformas juegos de géneros así más más proliferos que no se conocen beat and apps también beat and apps de todo están diciendo hostia cuidado aquí que es lo que pasa con muchas consolas ojo que la gente no nació sabiendo que PC Engine tenía en Japón un catálogo de la hostia de rarezas con juegos muy buenos o te digo PC Engine o cualquier otra consola pues esas cosas la gente las va descubriendo con el tiempo y a DS le está pasando ahora ahora empezarán a subir de precio cada vez más ya están subiendo menos mal que los gordos los tengo ya y diréis ala pero si ese juego se veía antes en la cesta de la game a 4 euros ¿cómo cuesta ahora 400? pues es por esto y esto ha pasado con muchas otras consolas y le está pasando a DS la cosa Nintendo DS podríamos hacer un vídeo aquí enseñando tus juegos que no tienes pocos si se puede hacer se podría hacer el problema es que teniendo yo una colección de casi 200 juegos da un poco de pena no enseñar eso el problema sobre todo cuando esos juegos son de los más interesantes de la consola muchos de ellos que tú no tienes los que tú tienes aquí son más normalitos los que te gustan a ti claro pero yo tengo muchos juegos de los que se considera un santo grial de Nintendo DS que el problema es que están en casa de mis padres y no solo es que estén en casa de mis padres porque he ido allí muchas veces desde entonces y podría haberlo grabado el problema es que están en casa de mis padres en casa de mis padres hay mucho ruido y la alarma aquella que pitaba si hay mucho ruido en general y que se quejaban mucho estoy yo sola normalmente no hay nadie que me ayude a grabar entonces pues es un poco complicado ¿no? si además de que el simple hecho de coger los juegos porque los tengo guardados en un pues son cientos y tal coger los juegos para llevarlos a un sitio donde pueda grabar ya es complicado ¿vale? de hecho en este último viaje lo intenté y me caí de boca y casi me parto una pierna ¿vale? fue un un accidente pero bueno por eso en parte no lo hice porque me hice daño físicamente y lo dejé pero bueno hay dos opciones que podemos hacer uno o hacer el vídeo con los míos con los tuyos y comentar yo algunos juegos que son muy buenos de los que tengo y dejar el tuyo para el futuro o dejar el mío para el futuro en un futuro en el que pues a lo mejor vaya a casa de espadero durante más tiempo y pueda hacerlo poco a poco porque yo creo que incluso teniendo lo que tengo habría que partirlo en varios vídeos ya de por sí tengo un vídeo de mi colección de DS antiguo donde faltan cosas faltarán como 20-30 juegos que se ve la mayoría de la colección y es un vídeo relativamente corto unos 45 minutos porque no me paro mucho a hablar de cada uno mira tengo este y es no sé qué está muy bien uno de los primeros primeros vídeos del canal y como son muchos juegos tampoco me paré mucho a hablar de ellos si hiciese un vídeo como los que hacemos de cualquier otra consola hoy en día pues es que no podría hacer un vídeo solo por eso no podría hacer un vídeo solo tendría que partirlo en más entonces ¿qué hago con eso? está ahí eso es complicado muy complicado probablemente lo que haremos es la primera opción enseñaremos los míos y tal hablaremos de mi experiencia con DS puedes comentar alguna cosa así por encima pero luego harás tú el tuyo ya por tu cuenta no sé cuándo la otra opción es en parte lo que medio tengo planeado es hacerlo con tus juegos aquí y algunos juegos no todos algunos juegos concretos que quiera resaltar cuando vaya a casa de mis padres los grabo no yo hablando sino enseño el juego y luego aquí hablo de ellos y pongo el vídeo por encima es una opción pero no voy a enseñar todos los que tengo no porque son muchos muchísimos bueno así que más temas que nos propongan más cosas que nos han dicho ahí ahora dejaremos lo de Playstation Classic para el final porque es lo que tiene más miga también nos comentan hablar de la la Sega bueno Sega Mega SG Mega SG de Analog que es una consola nueva que vas a sacar ahora que no es de Sega que ya me ha venido alguno diciendo que Sega va a volver a hacer consolas mira esto no Analog es una compañía que se dedica a sacar consolas retros hechas a día de hoy como hace Ate Games como hace muchas compañías ¿vale? esta no tiene licencia de Sega ¿vale? entonces es como las Retron como este tipo de consolas consolas hechas hoy en día pero para correr juegos antiguos lo que pasa es que están hechas de una forma especial claro muchas son emuladoras esta en concreto es un FPGA que no es emulación FPGA son digamos chips programados es como como antiguamente digamos la emulación de chip sin ser emulación una cosa poco difícil de explicar que básicamente algunos modelos de Mega Drive están hechos así de Mega Drive originales de Sega como clónica una cosa así hay modelos de Mega Drive 2 y de Mega Drive 3 de Genesis 3 que están hechos así con un chip con ¿cómo lo llamaba? un integrado de estos que básicamente lo que haces es cumplir las funciones de varios pues eso es lo que están haciendo con esta entonces efectos de hardware te va a funcionar como una Mega Drive original efectos de hardware es una Mega Drive y de hecho funciona con Mega CD tiene la granura la novedad que tiene esta concretamente es que funciona con Mega CD tiene la granura tú coges se la pones al Mega CD y funciona no sé cómo va a quedar porque la consola debe ser una cosita así más o menos y el Mega CD pues va a quedar ahí como yo que sé como muy raro aparte que no puedes poner las placas y todas estas cosas para la electrostradica y tal yo no es algo que utilizaría en un Mega CD pero mira a lo mejor el día de mañana les da la vena y sacan un Mega CD para esta consola una reedición de Mega CD pequeñito para ponérselo debajo sería la leche de hecho yo vería mucho más interesante eso que en la propia consola esta porque en Mega CD hay 10.000 reediciones pero de Mega CD yo creo que lo único que se ha acordado es la Polimega que la Polimega es otra cosa distinta exactamente que esto ya hablamos de ella también por eso bueno algo más de eso cosa interesante de esta consola me habéis preguntado mucho que si vamos a hablar de ella y es que nosotros de este tipo de consolas realmente no solemos hablar porque tampoco las usamos nosotros no somos usuarios de ese tipo de aparatos podemos comentar lo que se conoce dar la información decir la opinión que lo merece pero no hay más la verdad es que esta está bien cuando la he visto me pareció muy bonita pero tampoco tengo mucho más que decir está bien que utilicen el FPGA porque digamos que desgraciadamente las consolas hoy en día bueno las consolas en general por el hardware que tienen no 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 las reediciones la Mega Drive la NES las todas tal vez temprano van a morir porque los componentes se van desgastando es algo que hemos hablado muchas veces por mucho que tú la tengas muy cuidadita en caja sin tocar los componentes terminan degradándose con el tiempo y llegará un momento en que tú saques tú drincas por poner cualquier que pasa con todas no estoy diciendo algunas por poner esas cualquier consola la saques nueva a estrenar de tu caja que la que has encontrado en la Zen la pongas y no funcione y por qué no funciona si esto ha estado bien cuidado si está nuevo a estrenar eso ya pasa con algunas de hecho con las Gen Gear con las Gen Gear pasa con las Gen Gear de hecho siempre se ha dicho no es que las Gen Gear como están muy mal hechas los condensadores y tal se morían realmente era muy mala calidad había quien decía no es que se joroba por utilizarla con el adaptador de corriente los condensadores no tú puedes coger una Gen Gear nueva a estrenar que te vayas a encontrar en un almacén que se haya tirado veintitantos años en ese almacén y de ahí no se haya movido no se haya llevado ningún golpe ni nada llegar a tu casa ponerla anda si ni siquiera enciende llevarla al técnico que te la mire pues no tiene arreglo porque se han sulfatado los condensadores aquí dentro te han jodido la placa pero si está sin estrenar es que no se llega a usar pues es lo que hay sí y eso pasa y lo va a pasar con todas lo que pasa es que con Gen Gear lo hemos dicho muchas veces Gen Gear pasa antes porque los condensadores son malos y te va a pasar antes lo que te va a acabar pasando con todas por eso este tipo de cacharros que son FPGA digamos una manera de preservar las consolas de que siga habiendo hardware medianamente real y ojo si a las de cartucho las de CD son todavía más frágiles los lectores mueren pues todavía hoy en día se pueden encontrar lectores de mega CD buscando mucho en el PC9 y tal pero va a llegar un momento que se acabó ya no habrá lectores de nada y entonces ¿qué haces? pues eso este tipo de cachorros está muy bien por la preservación igual que la emulación la emulación también está muy bien por temas de preservación para poder jugar donde quieras cuando quieras los juegos que no se pierdan pero bueno aparte de que me parece bien por eso aparte de eso a nosotros no nos aporta nada ahora mismo no tenemos pues tenemos varias consolas funcionales y si en un futuro queremos tener una consola funcional porque el resto ya hayan dejado de funcionar seguro que habrá modelos mejores en el futuro así que ahora mismo no tenemos ningún interés en pillar ninguna de estas consolas ninguna pero te decimos la analog o tal la única si acaso sería la polimega por dos motivos pero como comentábamos de Neo Geo antes exactamente porque como no tenemos Neo Geo esa corre Neo Geo CD y por el precio conviene porque además puede correr bastantes más cosas aparte de Neo Geo CD y porque tiene la capacidad de hacer streaming y como siempre muchas veces me decís ¿por qué no hacéis gameplay de juegos y tal? sería una posibilidad hacerla con eso pero vamos tampoco es que hayamos reservado la polimega ni estemos locos por pillar una es una cosa en plan ah pues se podría ¿sabes? está ahí que no es que no es que seamos súper fans de la polimega y la defendamos a muerte y queremos tenerla no lo que pasa es que es la primera que se ha preocupado de los sistemas en CD y de sistemas como PCNi CD Mega CD o Saturn que no son comunes también está Playstation pero bueno Playstation es que le das una pata a una piedra y todavía la encuentras y aparte es tanto compatible con la 2 y con la 3 y tal pero el resto de sistemas no son comunes otra cosa buena que tiene la Mega SG que por cierto el nombre es un poquito puñetero porque se confunde con la SG-1000 pero bueno es que tiene adaptador te viene de serie con un adaptador de Master System por lo que puedes jugar a juegos de Mega Drive y de Master System pero es que además van a sacar un adaptador para juegos de SG-1000 de Game Gear que eso sí es muy interesante puedes jugar a juegos de Game Gear en una tele o no solo en la tele en un hardware que no sea la Game Gear porque no hay crónicas de Game Gear de ningún tipo y la Game Gear ya hemos hablado muchas veces que es una de las consolas que acabamos de decir que mueren más fácilmente y que cada vez es más difícil encontrar una funcional y de otras plataformas como por ejemplo bueno ya hemos dicho SG-1000 SC-3000 que es el ordenador que acompaña a SG-1000 de aquella generación ese mismo hardware ese mismo hardware etcétera etcétera es bastante interesante de Master System japonesa también igual el mismo adaptador la verdad es que eso está muy bien pero igualmente a nosotros de momento no nos justifica comprar de momento la consola otra cosa interesante es porque Mega Drive no es retrocompatible por hardware con SG-1000 ni con Game Gear no con Game Gear no puede por el tema de los colores porque la salida de vídeo no entiende el sistema de vídeo de Game Gear es diferente de hecho es incluso mejor que el de Mega Drive entonces no entiende los colores de Mega Drive y de Master System cuando tú juegas en una Game Gear la Game Gear sí se puede poner en modo Master System cuando utilizas cartuchos de Master System pero no la inversa tú no puedes meter un juego de un hardware superior en uno inferior ¿vale? aunque realmente Master System Game Gear hardware es igual excepto al vídeo excepto al vídeo pues claro pues eso es lo que estoy hablando entonces tú puedes coger en un Ever Drive de Mega Drive cambiar la extensión a una ROM de Game Gear ponerla como Master System ¡pam! cargarla y te la va a cargar y el juego va a funcionar pero vas a ver uno más hijo de colores que lo va a hacer injugable porque la consola no tiene esos cables por eso hay gente que se dedica a hacer hacks con eso y cambiarle y por eso Tectoy hacía estos ports en su día lo que hacen es cambiarle las paletas las paletas de color decirle pues si la paleta 1 aquí tendría que ser rojo, verde, verde y en Game Gear es verde, amarillo, amarillo por eso te sale todo cambiado pues cambiarle a que la paleta 1 tenga que ser rojo, verde, verde poner los colores bien exactamente ponerlo bien pues eso como que realmente el hardware es el mismo esta Mega SG entiendo que el hardware de vídeo que lleva si está preparado para Game Gear y el adaptador pues lo que te va a hacer es un bypass directamente y no hay problema o directamente puede ser que cada adaptador lleve su pequeño FPGA de esos sistemas y digamos que sea una pequeña Game Gear pequeña SG-Bit pequeña lo que sea no creo lo que pasa es que el SD vídeo estará preparado a lo mejor lleva uno de vídeo con las capacidades de una Game Gear entonces la Mega Drive si te la va a coger los colores de Mega Drive o de Master System también los de Game Gear eso se podría haber hecho en la época realmente pero hubiera tenido que sacar un modelo de Mega Drive específico para eso o un adaptador que tuviera su propia salida de vídeo como la 32X algo así bueno lo interesante de la Mega SG esta es eso y aparte la SG-1000 porque la SG-1000 no es compatible con Mega Drive porque le falta no recuerdo exactamente que componente era que Master System si tiene pero Mega Drive no pues esta consola lo llevará lo que sea el programa allí también para que si pueda correr juegos de SG-1000 pues eso tiene ese sentido la verdad es que está bien si no tienes el resto de consolas si digamos no tienes o tienes una Mega Drive pero no tienes Master System ni tienes SG-1000 ni tienes Game Gear digamos que es un Sega todo en uno que está bastante bien es que no es interesante como Mega Drive es interesante como SG-1000 y Game Gear sí pero ya está en nuestro caso no nos hace falta porque ya tenemos Game Gear ya tenemos SG-1000 y tal lo único por lo que nos podría venir bien sería por la Mac 3 bueno y por la Game Gear en la tele pero bueno yo para qué quiero una Game Gear en la tele tú que te gustas jugar los juegos de portátiles en la tele yo no también por juegos de Mac 3 y tal bueno pues sí pero vamos que tampoco es algo que cuánto cuesta la consola no me acuerdo cuánto cuesta nos hago que nos volvamos locos la verdad lo que pasa es que el adaptador de Master System te viene incluido pero los demás sí los tienes que comprar aparte bueno algo más que nos hayan pedido por ahí no nos han pedido pero yo quiero hablar de la televisión Amico vale pero esa da para casi para un vídeo entero sí pero lo voy a contar un poquito por encima pues a la cuenta que es esa la televisión Amico es una nueva televisión que van a sacar la televisión es aquella consola del año la traca sí de los tiempos de Atari y demás exactamente igual que van a sacar la Atari nueva y tal la Atari Box que no se llama ahora Atari Box y tal se llama Atari VCS con la sigla estoy fatal y tal igual que eso van a sacar también una televisión nueva pero en mi caso a mí me resulta muy interesante ha habido mucha polémica cuando se ha presentado y tal porque parece que a la gente no le ha gustado demasiado pero a mí sí me gusta mucho porque aunque televisión en sí es una marca que de por sí no es que me llame especialmente la atención no más que cualquiera otra consola de la época pero es que quienes están detrás de esta nueva en televisión sí me llama mucho la atención y es que la marca en televisión ahora mismo la compró Tommy Tallarico y va a lanzar esta nueva consola con un equipo de gente experta en la industria que ha hecho cosas muy interesantes como por ejemplo Dave Perry y muchas otras gente que ha trabajado por ejemplo en Nintendo gente que ha trabajado en las campañas publicitarias de Pokémon e incluso gente que ha trabajado en RT en IRM así que quizás no sea bueno es que no yo no creo que vaya a ser una consola que vaya a revolucionar el mercado que se vaya con el mercado ni nada pero creo que puede ser un cacharrito interesante y esa sí me llama mucho la atención y probablemente la que ha previo pero hay que explicar lo que es porque algunos estarán pensando bueno esto que viene a competir con Play 4 o lo que sea y tal no vamos a ver es una consola que va a tener su propio catálogo ya han dicho que todos los juegos suyos van a ser exclusivos de ella esto no quiere decir que no pueda recibir juegos de otras consolas juegos que por ejemplo indies que estos están en otros sistemas podría recibirlos pero siempre esos juegos van a tener algo exclusivo de esa consola y los juegos que van a salir no son juegos como los de ahora no va a salir el yo que sé el Tomb Raider nuevo no va a salir el Rey de Renteón 2 no son juegos así aunque es una consola potente de ahora son juegos retro de ahora no retro realmente sino juegos 2D juegos centrados en 2D es una consola centrada en 2D como no es el típico retro que hay los piselacos de mi infancia de no sé qué estos indies que te hacen ahora sino que son gráficos juegos de ahora pero pensad como se jugaban los juegos de antes pues ya te digo 2D un plataformas si te sacan un plataformas no va a ser como Mario Odyssey va a ser un plataformas 2D pues cosas así eso es como la van a hacer con ese estilo si te sacan un juego de coches pues va a ser tipo OutRun cosas por ese estilo de ese tipo con gráficos de ahora y eso es a lo que se va a centrar eso es importante decirlo es que realmente me gustaría dedicarle un vídeo o al menos una parte más grande de un vídeo porque esto ya va a estar quedando demasiado largo es una consola que va a tener su propio mercado no va a competir ni siquiera con la Atari esta sino ni con Nintendo ni con la Atari nada va a su bola totalmente su bola que he dicho que había muchas críticas cuando se ha presentado porque la mayoría de la gente dice que eso va a ser un fracaso que no tiene buena pinta y tal pero es que yo creo que no entienden muy bien el concepto y es que a lo mejor piensan que esa consola se va a enfrentar a otras que ya hay en el mercado en las minis por ejemplo no puede fracasar si no te estás enfrentando a nadie esta va a su bola y a lo mejor no vende una mierda pero si les da igual si lo que lo hacen lo hacen por digamos pasión a esto no porque básicamente ya lo han dicho que ellos no están haciendo esta consola porque quieren hacerse ricos porque ya lo son sino porque son apasionados de la industria y quieren hacer esto y punto y oye yo como persona que ya me habéis visto en otros vídeos soy una fanguera absoluta de Tommy Tajalico y Dave Perry si Dave Perry y Tommy Tajalico sacan una consola nueva día de hoy yo se la compro puede ser un pisapapeles muy bonito pero yo se la compro ya os aviso así que lo siento que va a tener por ejemplo un remake exclusivo del primer R-Type y hecho por la gente que hizo el R-Type original o sea que ir preparando que a lo mejor tiene cositas interesantes y tampoco que se sepa mucho de la consola no pero ya han dicho que es para 2020 puede ser si para 2020 bueno pues y tampoco precio no 150 dólares 200 dólares han dicho tampoco si tiene juegos interesantes por ese precio podría estar bien bueno veremos a ver como resulta algo más o pasamos ya a Playstation Classic y vamos terminando el vídeo si creo que podríamos ir pasando otra cosa bueno a Playstation Classic es que ya nos está quedando un poquito largo no le hemos dedicado un vídeo concreto porque ya hemos hablado de ella ya estuvimos hablando aquí de ella ya estuvimos comentando os advertimos de cosas que iban a pasar y han pasado os dijimos que los juegos iban a venir en inglés y se ha confirmado que van a venir los juegos en inglés y os advertimos de que la lista de juegos que entonces solo se conocían 5 juegos no iba a dejar contento a nadie y efectivamente así parece ser de hecho allí por ejemplo en la bit party parece que había bastante desasosiego con la consola no deja de salir gente cancelada la reserva que vergüenza que decepción que no sé qué no sé cuántos ya lo avisamos y no es porque tengamos que decirlo nosotros que es de lógica no no es que es de lógica si es ABC es seguirse A, B y C pues si es que ya se veía que iba a ser así si el problema es que me están limitando el catálogo lo hemos dicho millones de veces con este tema de las miniconsolas me estás limitando un catálogo de cientos cientos y cientos por no decir miles de juegos a 20 juegos siempre van a faltar juegos siempre van a faltar juegos dices bueno vale pero es que todavía se pueden elegir los 20 más destacados de la consola por ejemplo con NES Mini o Super NES Mini pues siempre pasa lo mismo es que esta consola siempre estaba hablando de los 20 o 30 mejores juegos de ella y se olvidan de cientos y cientos y cientos digo la gente normal hablando comúnmente entonces puedes escoger a lo mejor 20 y meterlos ok pero es que estás dejando cientos y cientos de juegos fuera es que estás limitando un catálogo a como no mídame lo mascadito dime que 20 juegos de esta consola son los que tengo que jugar y lo demás ya si eso fuera no me interesa no se puede hacer eso se puede hacer eso y por eso no nos interesan las mini consolas estas sean de Nintendo sean de Sony sean de Sega o sean de Intellivision incluso no porque esta va a tener catálogo abierto no si a mí lo que me interesa de la consola no es lo que traiga a mí lo que me interesa de la consola es que la hace desperdito de lo que sea no puede haber reacciones de estas con el catálogo limitado tiene que haber alguna forma de por lo menos ampliar el catálogo vale no le quieren poner lector de CD que se pueda conectar a la Store puedas comprar los juegos descargables de Play 1 de la Store eliges tú los juegos que quieres que no los elija alguien por ti y además alguno de estos juegos por ejemplo el Metal Gear Solid de la Store está en español ya sabes que en esta consola no te va a venir español cosas así dame algo que pueda ampliar que pueda yo elegir los juegos y lo bonito de esto no es que te lo den masticadito y te digan toma los 20 juegos que tienes que jugar esta consola toma la lista de la compra compra estos 20 juegos y juega ellos no lo hemos dicho un millón de veces no os limitéis a esas cosas si lo divertido está en buscar mira ayer Javi allí en la Beast Party en el puesto de Mariano le estuve yo recomendando varios juegos de Master y tal lo cogía directamente Mariano siempre que pasa con llevarte un juego lo pruebas te lo pones allí y te lo pruebas toma pruébalo pum pínchalo ahí se viene a jugar oye pues que me mola este me lo voy a llevar me lo voy a llevar pues es que la gracia está en eso como si fuera un trabajo como si fuera un examen ¿no? o sea ¿cuáles son los 20 juegos principales que me tengo que jugar de esta consola para saber de ella y llevarme el carnet y ponerme en el carnet la muesca de que ya conozco esta consola no veis esas cosas si es que le estáis quitando la gracia lo voy a buscar pues es que estas mini consolas te están matando la gracia de esa consola y encima es que es eso es que no dejan satisfecho a nadie es que aunque mira si es el es el megadrive classics yo lo pongo como ejemplo el megadrive casi es el recopilatorio que ha salido de juegos de megadrive que va a salir ahora de switch también por cierto son son más de 50 juegos y no deja de quejarse la gente de que si faltan no sé qué de que si faltan no sé cuántos cómo lo habéis metido el tal y son más de 50 juegos ¿cómo no va a haber decepciones con 20? siempre va a faltar cosas bueno es que no está el gran turismo pues ya lo dijimos por qué no iba a estar el gran turismo y ya se había dicho por qué no iba a estar el gran turismo al propio Yamauchi a Kazunori Yamauchi a que dos de gran turismo le entrevistaron en la Games Week y salió la noticia en todos los medios de que él había confirmado que gran turismo no iba a estar por las licencias por lo mismo que os lo dijimos nosotros aquí antes que nadie nosotros os dijimos aquí que gran turismo no iba a estar por las licencias porque cada marca de coche cada marca de lubricante de neumáticos de lo que sea había que volverla a pagar y esos son unos costes absurdos renovarlo entonces ya dijimos que gran turismo no iba a estar y menos sin tú eso salió el propio Kazunori Yamauchi gran turismo no va a estar la gente tiene que estar gran turismo porque tiene que estar gran turismo se confirma que no está gran turismo los 20 coches ¡ay! la decepción! pero ¿qué quieres? ya te están explicando cómo por qué el propio quedador te está diciendo no 9 kaput no va a estar ¿de dónde te decepcionas? bueno pues se veía que esto iba a estar así y encima sin el tema de los DualShock ya el propio Metal Gear que me está diciendo Metal Gear sin DualShock en inglés sin el tema de la memoria que es lo de lo de Psycho Mantis allí yo entiendo que la gente la decepciona y la la cancela la reserva pero es que ya sabía lo que había es que ya sabíamos que nos íbamos a comer los juegos en inglés por siempre lógica te van a traer básicamente la versión americana de la consola aquí igual que hicieron con la Super NES Mini igual que hicieron con la NES Mini igual que han hecho con todas oye es curioso porque no había nadie que dejarse porque casi nadie porque la NES Mini fuera la americana y viniera con los juegos americanos aquí hubo otros juegos podrían haber hecho una lista de juegos específicas para Europa y en su día en la infancia la jugábamos a 50 Hz porque no trae la consola una opción para ponerla a 50 Hz y nadie se ha quejado no es que los 50 Hz son peores vale pues hay gente aunque no lo creéis hay gente que todavía prefiere jugar a 50 Hz porque es como lo jugaron en su época y cuando se lo pone a 60 dices que va muy rápido yo no me apaño así porque yo jugaste todo el juego toda la vida así ¿por qué no metieron esa opción? porque nadie se quejó de eso pues es lo que pasa te están trayendo las versiones americanas de consolas porque tenemos la puñetera aquí en Europa tenemos la puñetera manía de coger la historia del videojuego americana y hacer trae dámela para mí dámela para mí como si no tuviéramos la nuestra propia lo hemos dicho mil veces que la tenemos y es muy interesante también que sí uy es que si hay copias de Atari de Atari 2600 enterarse en el desierto de Almería cuando cualquier día viene alguno y te sale contando eso que no puñeta que eso es la historia americana que está muy bien la historia americana pero aquí tenemos la nuestra propia y encima en el caso de Playstation que el principal territorio donde tuvo así tu Playstation fue Europa que no te saquen una versión específica para Europa con juegos específicos para el mercado europeo y tal pues bueno yo veo bastante dejadez en este producto en general se han visto por ahí vídeos ya de los menús de cómo son los menús y dicen pero sí que está hecha sin ganas hombre se parecen un poco a los menús de la PS One un poco no cuidado no es la PS One eso ya ha visto por ahí alguno no es que está imitando la BIOS de la Play 1 original no la BIOS de la Play 1 original no es así eso de los colorines y tal la BIOS de la Play 1 original es la de los cuadraditos vale está que echar así la retícula de los cuadraditos luego los últimos modelos de la Play 1 la que ya lo traía en puerto de paralelo metieron esa de los colorines que es súper cantosa y luego en la PS One volvieron a utilizar la de las retículas de las primeras vale pero esa BIOS de los colorines cantosos estuvo solo en un periodo de tiempo muy corto en los últimos modelos de las PS One y la BIOS que deberían haberse basado para hacer los menús es la otra de las retículas porque no es la más común pues es que ni en eso colorines toma y parece que no han puesto ningún cuidado con el cacharro ya me dicen no han elegido los juegos pues oye los juegos los han elegido en base a lo que podían meter o a lo que creían que podía interesar más es que no me han metido el Resident Evil 2 porque Capcom está haciendo un remake de Resident Evil 2 os lo dijimos no vais a tener Resident Evil 2 porque Capcom está haciendo un remake de Resident Evil 2 y las compañías aunque tú entiendas que el remake no afecta al original aunque tú digas pero si es que no me quita jugar al remake el jugar al original la compañía no piensa así dice si estamos regalando el Resident Evil 2 original en esta consola a lo mejor hay gente que no quiere comprar el remake y eso pasa lo mismo con Crash la pasa con Spiro y la pasa con Medieval os dijimos no vais a tener Crash no vais a tener Spiro no vais a tener Medieval no vais a tener Resident Evil 2 porque están haciendo remakes de ellos o ya los hay recientes ahora y ahora vienen las decepciones porque no están ay pero es que el Oddworld está y el Oddworld tiene un remake si un remake de hace años el New Antest y este que es de hace años y a la compañía pues ya le importará tres carajos a estas alturas de la vida pero no remakes que están ahora mismo en las tiendas o que están para salir no depende realmente de Sony elegir los juegos a lo mejor pues yo que sé podrían haber metido otro en vez del Jumping Flash este o no sé por qué la gente le encanta mal ese juego pero bueno ese juego yo creo que es un poco es parte de la historia de la consola no solo porque sea parte de la historia de la consola hay que tener en cuenta que hay que pensar una cosa y es que en la primera Playstation hay muy pocos juegos first party Sony como desarrolladora en sí cuando realmente empezó a hacer muchos juegos fue a partir de Playstation 2 que abrió un montón de estudios de Sony Santa Mónica y tal, tal, tal más se tomó más en serio pero la primera Playstation la gran mayoría del catálogo son third parties third parties exclusivos pero third parties no hechos por Sony hay muy pocos juegos hechos por Sony y Jumping Flash es uno de ellos hay ausencias que no se comprenden porque deberían haberse podido incluir por ejemplo Wip Out yo es una ausencia que no entiendo a lo mejor hay alguna historia legal por la música a lo mejor porque era música comercial y había que pagar los derechos o sea a lo mejor es tan simple como eso pero han metido básicamente lo que han podido la gente lo que quería era una Mini Play 1 con 20 juegos reinstalados y para ponerla en el salón haciendo bonito pues es lo que han sacado es lo que básicamente usa la la NES Mini o la Super NES Mini luego están los del ah bueno pero eso como la NES Mini y la Super NES Mini pues el primer día ya la podrás piratear de hecho va a venir con un emulador Open Source es que ni se han molestado en hacer un emulador bueno no es algo malo eso que confíen en bueno pero pero eso ni por lo menos lo han citado a ver esto de que tomen emuladores que ya existen no es nuevo precisamente ya pasó por lo menos lo han dicho exactamente pasó con la Mega Drive Flashback que es la de AT Games que anda ahora va bien anda ahora va bien porque han robado el del retroal y bueno tampoco se llegó a demostrar pero si había pruebas de ello pero no se demostró oficialmente en este caso Sony ha utilizado un emulador Open Source que ya existía con la diferencia de que esta vez le ha dado crédito lo ha hecho bien faltaría menos porque AT Games bueno dentro de lo que cabe es una compañía pequeña pero que llegue Sony y le robe un emulador Home View a estos a la gente que lo ha hecho y lo ponga ahí en su consola ya habría sido un poco ya es un poco en AT Games igualmente aún así no pero Sony peor es que Sony ya pero que no está bien es que no me comparas a Sony con AT Games no está bien ninguno de los casos pero es que si lo hubiera hecho Sony hubiera sido más vergonzoso bueno esto como le han dado crédito digamos lo han hecho bien entre comillas porque es un emulador que es lo que pedí es eso a lo que iba a lo que iba antes de que ya se pierda en 200 cosas que no vienen a cuento que eso es lo que me iba a comentar y se me olvida el tema principal me están metiendo un emulador de estos Home View y tal bueno pues se podrán piratear fácilmente ya pues ya desde el primer día cojo y me meto todo el catálogo de la consola ahí espérate porque no es lo mismo una ROM de NES o de Super NES que un juego de Playstation es que lo que te ocupa el Final Fantasy 7 a lo mejor te cabe todo el catálogo de NES y si la consola no permite ampliar la memoria interna que no sabemos como mucho a lo mejor vas a poder cambiar los 20 juegos que tiene hasta que no se abra la consola y se vea por dentro y se sepa como es no sabes el espacio que vas a tener no sabes cuántos juegos vas a poder meter ahí y al final al final lo que vas a acabar haciendo es coger la consola original pagar 100 pavazos por ella gastarte otros tantos euros en piratearla para poder meterle todo el catálogo dentro le vas a estar modificando el hardware que trae de por sí porque vas a tener que andar ampliando haciéndole mil historias a lo mejor te va a estar otros 50 euros más poderle meterle todo el catálogo a la consola y al final para tenerla ahí de adorno en el salón porque hoy en día tenemos 10.000 formas de jugar a Playstation 1 lo hemos explicado aquí legales totalmente legales no estamos hablando ni siquiera de piraterías ni del coñazo de la Raspberry Pi ni leches con formas legales que te ofrece la propia Sony tienes las Tore tienes la Play 1 la Play 2 es retrocompatible con la Play 1 la Play 3 todos los modelos de Play 3 son retrocompatibles con Play 1 tienes mil formas la Vita la Vita y la PSP pero por descargar pero que tienes formas de jugar a los juegos de Play 1 y las has tenido durante años si no has puesto a jugar a Play 1 en todos estos años teniendo mil formas de hacerlo porque lo vas a hacer ahora porque la tengas ahí en una maquinita así de pequeña tened en cuenta lo que compréis que son 100 euros que oye no es que a mi me gusta mucho que sea bonita la consola ahí pequeña y tal para tener vale perfecto pero entonces que más te da que los juegos sean en inglés o que no estén gran turismo o lo que sea si la vas a tener ahí para para dormir entonces pues no sé yo veo mucha cancelación mucha gente decepcionada y tal digo pero aquí sabíamos a lo que íbamos bueno pues ya sabía lo que estaba comprando Sony ha sacado lo que pedía la gente lo que pedía la gente ahora la gente resulta que quiere otra cosa porque quería que los juegos fueran en español porque debería pensar que querían todo el catálogo de la consola ahí que es lo que hay nosotros no somos adivinos que tenemos una bola de cristal que nos dice que los juegos van a estar en inglés que nos dice que van a faltar un montón de juegos del catálogo que no va a estar el gran turismo no tenemos eso hay una cosa que se llama lógica y conocemos cómo funciona la industria cómo funcionan las cuestiones legales tú las has conocido desde dentro sabes que hay 10.000 movidas para hacer cualquier cosa sabes que hay cosas que no se puede hacer y muchas veces las compañías no se complican no quieren pagar no pueden da igual entonces por propia lógica ya sabes que hay muchas cosas que no van a tener ¿qué ibas a decir? que lo del español también he visto mucha gente quejándose porque dicen que es que no lo sacan en español porque no les importamos una mierda y se ríen de nosotros no es que no lo sacan ni en alemán ni en francés ni en nada hasta los juegos en inglés esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces lo hablamos cuando se mueve y tal las empresas no traducen al español porque odian a España ni no consideren que merezcamos la pena y se ríen de nosotros ni cosa que no entiendo de dónde se saca la gente pero bueno pero es que es el segundo idioma más hablado del mundo ¿cómo es que no lo traducen? el problema no es ni el número de hispanohablantes que existen ni tal el problema es el número de gente que compra juegos en España barra Latinoamérica ese es el problema si una empresa sea Sony sea Sega sea la que sea estamos diciendo lo mismo siempre decimos lo mismo lo dice gente que se dedica a traducir juegos son los primeros interesados en que se traduzcan juegos porque viven de eso y te lo vienen diciendo te dicen pero es que si hacer un juego cuesta tanto luego vas a vender X copias del juego que ni siquiera van a costear la traducción el porteo el desarrollo no van a costear nada como van a costear la traducción como quieres que te lo traigan en español es así y en este caso aunque haya demanda y sea Sony que tiene un poco más de dinero y tal aun así es lo mismo Sony no quiere perder dinero Sony piensa a ver la Playstation esta podemos hacer un modelo con pongamos 10.000 unidades para todo el mundo que van a ser más pero por decir una cifra 10.000 unidades para todo el mundo o hacer 20 unidades para cada país con las ROMs adaptadas a cada país es un gasto de dinero mucho más grande cuando en teoría lo va a comprar la misma gente porque si hay mucha gente que habrá que cancelar la reserva pero realmente el porcentaje ese es pequeño porque el público mayoritario de este tipo de consolas no somos nosotros los gamers son el padre de la madre que ve la Play Classic en la estantería del corte inglés o del Carrefour dice yo la tuve de pequeño me la voy a comprar para recordar viejos tiempos o ahí se la voy a comprar a mi hijo para que empiece como un pecello eso es así vamos a partir de base de lo que dice ella vamos a ponernos que la Play Station Classic hubiera salido como quiere la gente Sony te la puede hacer claro es que Sony puede hacerlo perfectamente es que es Sony claro que puede pueden coger y decir vamos a coger todos los juegos vamos a coger las versiones americanas para asegurarnos de que funcionen a 60 Hz para que no tengáis que aguantar los 50 Hz vamos a coger todos los juegos americanos y vamos a ir juego por juego incluso los que aquí no salieron en español en su día los vamos a traducir incluso si quieres te doblamos que hay gente que luego ya sabéis lo que pasa con los doblajes los que estaban en inglés con voces en inglés te los doblamos al castellano todo eso te lo vamos a hacer y te lo metemos aquí ¿y 20 juegos te parecen poco? venga vamos a meter 50 ¿qué coño 50? 100 juegos vamos a meter 100 juegos ¿queréis el gran turismo? pues vamos a coger y vamos a ir y vamos a pagar todas las puñeteras licencias de nissan de toyota de castrol de su madre en bragas y vamos a meter el gran turismo claro que sí ¿queréis duassoc? toma dos duassoc mira te va a venir con dos bandos normales y dos duassoc ¿queréis que incluso te lea discos originales? toma yo te pongo un lector ahí si soy sony voy sobrado ¿qué es lo que pasa? que luego cuando te digan que la consola cuesta 1500 euros tú vas a hacer y no la vas a comprar porque tienes que pagar traducciones a saco doblajes licencias a punta pala meter cosas a la consola el hardware sí le puedes meter hasta el multitap para que juegues al crafting racing si quieres oye Capcom Capcom no le interesa que le metas a Resident 2 ahí haciendo ellos el remake pero si tú llegas a Capcom y le dices toma 20 millones de lo que sea o cualquier cosa a cambio de que nos dejen meterlo le dice Capcom vale entonces sí mételo por supuesto todo es cuestión de dinero pero cuando te cueste la consola 1500 pavos a ver qué haces ¿eh? es que queremos las cosas pero no queremos pagar por ellas y eso no puede ser entonces la compañía tiene que evaluar en base a lo que le va a costar y al precio que le va a poner ya estáis pagando 100 euros por la consola porque Sony ha tenido que pagar un montón de licencias a Namco a Konami a Capcom a Capcom a todas estas compañías para meter esos juegos ahí que por eso vale tan cara tú te crees y por eso probablemente tenga tan mala calidad entre comillas el resto porque no ha podido destinarle ese dinero la gente se cree que el Resident 1 el Resident Directo SCAT está ahí gratis que Capcom ha dicho sí claro mételo o los Mega Man en la Super NES Mini sí sí te lo damos cómo no si es la infancia de nuestros usuarios y tienen que recuperarla mientras se comen un bocata de nocilla jugando pues venga ponlo gratis Sony tiene que llegar y hacer toma talegos toma talegos toma talegos ¿lo entendéis? y por eso Play 1 Classic cuesta 100 euros más que por el hardware porque lo que decía antes Ash es que Sony no hacía juegos prácticamente en aquella época en aquella época sí después sí pero en aquella época no entonces si no todos casi todos son third party y por eso uno medianamente conocido que te pueden meter que es el Jumping Flash te lo meten porque es uno que no le va a costar dinero meter y la gente se queja pues es lo que hay ¿queréis todo eso? todo en castellano todo perfecto y tal vale decirle a Sony mira yo te pago 1500 euros de salida si metes todo esto vaya que lo hacen pero lo que no van a hacer es perder 1400 euros bueno me inventaron 1500 pero ponle 1500 o 600 o lo que sean me da igual no van a perder un dinero en cada consola que vendamos para que tú recuperes tu infancia y luego es que encima es que lo sabéis no me haces capullos lo sabéis en el fondo lo sabéis la vais a comprar y la vais a poner ahí al lado de la consola la vais a usar dos tardes y se va a quedar ahí de adorno y al final va a acabar en un armario metida cuando se estorbe por el medio porque ya tenéis mil formas de jugar todos esos juegos y la mayoría de la gente no lo juega y bueno todavía nos queda un capítulo ya lo dije estaba el capítulo de la lista de juegos de las decepciones por la lista de juegos y estaba el capítulo de las decepciones porque si luego el menú que si la emulación todo lo que hemos ido advirtiendo ¿vale? de que la consola iba a ser así o asá que por cierto cuando subimos el vídeo alguna gente se indignó mucho porque estábamos hateando a Sony ¿y ahora qué pasa? ahora pasa lo que advertimos ¿y ahora qué somos? que nosotros no estamos hateando ni a Sony ni cuando defendemos hace que a poco que estas cosas las defendemos porque seamos fanboys simplemente explicamos qué pasa ¿por qué pasa? explicamos por qué los juegos vienen en inglés que no es hatear ni es fanboys es explicar por qué pasa de hecho es gracioso porque ahora mismo estamos defendiendo a Sony sí ahora mismo lo que hay es una oleada de cabreo de cancelaciones y estamos defendiendo a Sony porque os estamos explicando por ellos y no tenemos por qué hacerlo os estamos explicando por ellos por qué la consola es así ¿de acuerdo? ahora mismo estamos defendiendo a Sony ahora somos fanboys de Sony pues eso que nosotros no decimos las cosas porque a nosotros nos gusten más o nos gusten menos os decimos las cosas porque explicamos por qué pasan las cosas esto va a ser así lo digamos nosotros o no lo digamos nosotros lo defendamos o no los defendamos simplemente pasan y os las explicamos para que nosotros entendáis por qué pasa que luego os puede gustar más os puede gustar menos podéis estar de acuerdo por lo que ha pasado o no estar de acuerdo con lo que ha pasado pero si estamos contando lo que hay simplemente contamos lo que pasa es como si si estás viendo las noticias y dices mañana va a llover en Valencia ah pues yo no estoy de acuerdo con eso te están dando el informe meteorológico que dice que va a llover en Valencia y luego cuando llueve en Valencia ¡buah! pues es que llueve en Valencia porque nos han dicho esto hay que respetar su opinión y lo que dicen ellos y la mía no cuenta yo no quería que lloviera estamos un poco de la olla a lo que iba queda otro capítulo cuando salga veréis que divertido primero dijimos la de la lista de juegos que era de excepciones el tema de los idiomas también lo dijimos cuando viniera en inglés veréis que guay cuando salga y empiece el ¡uy! que mal envejecido la Play ya lo avisamos cuando salga la gente es que yo esto lo recordaba de otra forma porque has tenido los huevazos de en 20 años no volverte a poner a probar esos juegos y lo que tú recuerdas es de tu infancia y recuerdas los juegos mejor de lo que se veían que es lo que nos pasa en la memoria a todos realmente o gente que no la ha jugado nunca y ahora va y dice ¡ay! pues yo quiero una Play 1 ¡hostia! esto se me ve muy raro pues la vaina de la envejecido mal en cuanto salga o la vais a comer porque llevan años así nosotros lo hemos contado muchas veces ahora está la moda de decir que los primeros juegos poligonales han envejecido muy mal especialmente lo hacen con Play 1 pero también le dan pal pelo a 64 y hay que mal han envejecido los juegos de los primeros juegos 3D que mal se ven hoy en día es que lo ves y te sangran los ojos esos juegos son exactamente igual a que eran como eran hace 20 años 20 y tantos años son los mismos los juegos no los han cambiado los juegos no envejecen no hemos explicado aquí mil veces sabes lo que hay es que ni siquiera hace falta que te lo juegues para saber eso te pones un gameplay en Youtube y ves como son si tú no te has molestado en saber como era lo que estabas comprando o en 20 años no has tenido tiempo en 20 años o 20 y tantos años para volver a ponerte ese juego y ver como era el problema es tuyo ¿eh? Sony te hace la consola como tú le has dicho méteme los juegos originales de la play de mi infancia y taca top puede venir luego es que ha envejecido mal podían haber metido remakes claro y entonces la consola te cuesta 4000 euros te meten remakes triple A porque luego encima no vale cualquier remake ¿eh? tiene que ser un triple A como el que están haciendo del Resident 2 a ver vamos a ser un poco sensatos que yo creo que la mayoría somos ya personas adultas según las escépticas del canon sí y vamos a pensar un poco las cosas antes de de comentarlas o de volvernos locos yo lo dijimos no volváis locos esperaros si os interesa la Playstation Classic me parece estupendo pero esperaros a que vayan saliendo las informaciones que no quitan que la voy a reservar que me la quitan que luego tengo que pagar 500 euros en individual porque me la especulan tranquilos tranquilos ¿qué ha pasado con la NES Mini y con la Super NES Mini? os lo dijimos también os lo dijimos no me inventéis especuladores no os preocupéis si van a volver a reeditarla tú ahora mismo quieres una NES Mini una Super NES Mini y vas a la tienda y la compras sí tranquilos es que juegan con vosotros con maniobras de marketing reconocidas por la propia compañía en la historia de la propia compañía y seguir picando tranquilidad en las masas vale oye que sí a veces que pasa que sale una cosa muy limitada y luego desaparece y tal pero no suele ser habitual tranquilos por lo menos informados antes de cómo va a ser luego tienes tiempo de reservarla mira de aquí a que salga todavía tiempo de reservarla y ya sabes que van a estar en inglés que tal y Pascual bueno es que nos puede la ansia estos problemas del primer mundo que no entiendo de que me lo quitan de volverse loco el día de salida las colas ahí la gente pegándose como con los Amiibo las batallas campales que nos contaban ibas a las tiendas y es que el otro día trajeron un palé de Amiibo de no sé qué y la gente se pegaba aquí encima de ellos por un muñeco estamos un poco se nos está yendo un poco la flapa a todos la pinza y que a nosotros hay muchas cosas que nos gustan y queremos pillar la de salida y tal pero vas con tu tranquilidad a la tienda lo compras lo que sea estas locuras bueno es así de verdad a nosotros nos da igual hacer lo que os dé la gana es el primer día de lanzamiento pegados con la gente pagar 500 euros en Ebay por ella nosotros decimos lo que hay os damos consejos y vosotros luego podéis hacer lo que os dé la gana pero es que vais a vivir más tranquilos y es que muchas veces ni siquiera es lo que nosotros opinemos pensamos de ella sino como es yo que sé volviendo por ejemplo al tema de las traducciones con Shenmue es que tú defiendes Shenmue que esté en inglés porque porque claro tú sabes inglés pero es que tú es que lo compras porque es de Sega y todo lo que haga Sega te parece bien cosa que no sabemos pero bueno lo de Shenmue lo hemos dicho muchas veces pero lo vuelvo a existir ahora me parece bien que esté en inglés no hubiera preferido que viniese en español sí me niego en rotundo y boicoteo porque venga en inglés no ¿por qué? porque entiendo por qué lo han hecho en inglés y porque hacerlo es mucho peor para ti mismo por eso tienes piedras contra tu propio teclado claro cuando subí el último vídeo después de haber jugado Shenmue hubo bastantes comentarios algunos no los he publicado otros sí viniendo a me decir cuando hablaste de que te lo habías pasado claro pero es que está en inglés es que directamente ponían está en inglés o ¿por qué lo juegas en inglés? primero porque me da la gana segundo ya lo he explicado a mí me puede gustar más puede gustar menos yo hubiera preferido el remex como si estuvieras traicionando pero es que es como si estuvieras traicionando a la patria o algo así por jugar un juego en inglés pero esto que es no está yendo a la pinza de verdad yo hubiera preferido que hubiesen sacado el remex completo que se enseñó hubiera preferido que hubiera venido en español obviamente hubiera preferido que viniera doblado en español obviamente pero no ha sido así y no ha sido así por las cosas que ya hemos explicado antes por el dinero porque esa ya sabe que si es muy vende una puta mierda vende una puta mierda cuando salió en este mundo ha vendido una puta mierda a ellos ahora y ellos saben de sobra que iba a vender una puta mierda ¿qué prefiero? que no lo saquen o que lo saquen así este es un dicho muy antiguo a lo mejor algunos no lo entendéis porque no habéis vivido con pesetas pero aquí siempre se ha dicho que nadie da duros a cuatro pesetas lo mismo es si lo queréis lo digo en euros nadie te va a dar cinco euros por cuatro eso es así es que parece mentira que hay que explicar estas cosas y cómo funciona el mercado y cómo funcionan las compañías y que no nos termina de entrar en la cabeza que esto es un entretenimiento no es un producto de necesidad básica no es como la comida como la luz o lo que sea que encima en esas cosas si nos están puteando y tal ahí se puede entender la protesta pero es un producto de entretenimiento esto es lo que he sacado te gusta lo compras no te gusta no lo compres en Japón hacen eso en Japón hacen eso puedes opinar decir mira pues no lo compro por esto o no me interesa por esto otro siempre con respeto con educación parece que a algunos les indigna que otros sí disfruten de productos que ellos no parece que es así que no se les tengan cuentas a ellos específicamente a la hora de sacar un producto pues oye es que no eres el ombligo del mundo estás sacando un producto para millones de personas no lo van a hacer específicamente para ti pero si alguna de estas gente que dice si no está en español no lo compro si alguna de estas personas otras directamente dicen no pero es que mira yo no sé nada de inglés y no lo voy a comprar un juego que no voy a entender lo entiendo perfectamente oye tenemos gente de nuestro entorno que nos lo ha dicho y dice yo el problema es que no tengo ni idea de inglés pues no lo juegues porque es que no vas a enterarte de nada y no vas a saber lo que tienes que hacer en el caso de Samu he tenido un inglés muy suavito pero vale es que estás hablando de gente que no tiene ni papa de inglés ni lo más mínimo que le dice hello y dice tu padre pues esto es básico y es que no vas a poder ni avanzar no vas a poder hacer nada se entiende perfectamente pero hay mucha otra gente que sabe inglés de sobra y que en otros juegos no le importa que venga en inglés pero ahora de repente uno no es que esto tenía que venir en español y es un gran insulto que venga persona que sube vídeo sale un juego en inglés totalmente en inglés y te sube vídeo y antes de que salga y con la noticia y muy hypeado y muy contento y pegando muchos saltos lo he reservado van el día lo compran hacen 200 gameplays se pasan meses hablando del juego uy este juego es el mejor de la historia el de mi infancia no sé qué pues está en inglés y ahora este viene en inglés eso es una mierda no lo compro lo boicoteo y boicoco a otras personas para decirle que lo boicoteen también y lo boicoteo no porque está en inglés sino porque oye es que nos están insultando los españoles un ojito si los españoles comprásemos los juegos como los compran los alemanes los franceses o tal tendremos el juego en español pero no es así no es así porque somos menos gente las que compramos juegos no es que haya menos personas sino que hay menos gente que los compran menos gente que compran ciertos tipos de juegos porque en España hay mucha gente que compra juegos con los duty fifa y nada más mira como eso viene en español mira como eso viene en español y luego hay mucha gente que sí compra esos juegos y sí lo juega pero es que me sale más barato en el bazar ruso voy a comprarlo en el bazar ruso que allí está 5 euros en vez de a 15 es que el aesop el aesop y ahora resulta que lo traducen en ruso y no en español ¿por qué será? ¿cómo puede ser que venga el semu en chino? en ruso en chino ¿por qué vienen en esos idiomas y no vienen en español? a lo mejor porque un porcentaje notable de las ventas en español en inglés y en otros países en italiano en X idiomas los compran en Rusia porque están más baratos y la empresa no sabe si X descarga viene de una IP española esto no lo decimos nosotros no lo estamos diciendo nosotros esto te lo cuenta gente que está trabajando en la industria que está haciendo juegos que está traduciendo juegos que está haciendo esto directamente y te dice que no lo hacemos por esto no porque seamos seres malvados que queramos arruinaros la infancia a todos o porque odiemos España lo hacemos por esto y por esto y os estamos contando lo que nos cuentan a nosotros porque si lo hiciésemos como vosotros queréis no tendríamos para comer y esto es a colación de la Playstation Classic que no estamos defendiendo que los juegos de la Playstation Classic vengan en inglés que en el caso de este caso es más fácil porque por ejemplo yo mismo lo dije dije pero no seáis animales si tenéis el Metal Gear Solid en español en la Store que el Metal Gear Solid de la Store está en español es la versión española sacarlo de ahí y lo metéis en la consola vale que sí que luego habrá alguno que se queje de que venga 50 arcios pero da igual es el mismo que tienes en la Store o sea en el caso de la Playstation Classic hay juegos que no se entiende que estén en inglés porque lo que hemos dicho antes deberían haber hecho una versión específica para Europa lo que pasa es que ya tienes ya tienes que sacar una específica de cada país vale pero es que eso ya le cuesta más dinero es que ya no es solo el hecho el acto físico de cambiar la ROM tienes que testear todo eso es que ese es el problema eso es lo que iba no me dejas explicarlo ¿por qué hay juegos en la Store que están en inglés obteniendo versión en español? porque el Metal Gear Solid no no sé si está en español o el Medievit también estaba en español pero ¿por qué hay juegos que están en la Store tenían versión en español? creo que le he pasado por ejemplo a Soul River si no recuerdo mal dice si este salió en español en su día ¿por qué la versión de Store está en inglés? porque no se trata solo de meterte en internet y buscar la ISO en español que es lo que estaba comentando As o incluso de buscar el juego original y copiarlo sino que tienes que testearlo cada versión del juego en Playstation pasaba así tú coges la versión UK y el disco que viene dentro grabado es la versión inglesa coges la alemana y el disco que viene dentro es el de la versión alemana ese es el español y el disco que viene dentro es el de la versión española y cada uno es un juego distinto aunque a ti te parezca en el mismo y que solo cambian el idioma cada juego es un juego distinto y el simple hecho de meterse a alterar el código para cambiar el texto está alterando el código del juego entonces tú tienes que testear una por una cada traducción porque tú no puedes sacar el producto y decir es que las Playstation Classic españolas en el Metal Gear Solid a mitad del juego carga mal un texto porque además esa emulación podría pasar perfectamente hay un símbolo que no entiende por lo que sea y tal y se crasea el juego y que hace Sony en una consola que no pueden sacar actualizaciones que no pueden sacar parches que hacen retiran todas las Playstation Classic y la vuelven a sacar luego con el problema porque la gente la devolvería eso pasa cuando te han sacado un juego lo han tenido que testear por mucho que se diga no es que las empresas hoy en día no testean mira el Resident Evil 2 os pongo un ejemplo de un juego bien conocido el Resident Evil 2 en la historia europea es la versión americana ¿queréis saber por qué? yo lo he contado alguna vez aquí diciéndolo pero si queréis saber por qué tú coges Resident Evil 2 para la España para la España y mételo en una Play 3 funciona se puede jugar pero salen fallos y en el 3 por ejemplo a veces se te vuelve loco con los textos está saliendo un texto y te empieza a hacer el texto así en el caso del Resident 2 cuando vas a entrar por una puerta o vas a cambiar un ángulo de cámara se queda parado un segundo tarda más en cargar de la cuenta no sé por qué es un bug que tiene la versión pan americana no le pasaba habrán llegado habrán ido a decidir vamos a meter el Resident 2 en la historia europea uff es que en cada país tenemos que buscar el juego en cada versión de cada país y testearlo pues se han dado cuenta de que sale ese bug es que no podemos sacar la versión europea pues mete la americana y por eso el Resident Evil 2 de la historia europea está en inglés porque es el americano porque el de aquí fallaba en el emulador de Play 3 tan fácil como eso mira que sencillo mira el Command & Conquer Retailation de Play 1 falla en la PSP tú lo metes en la Play 3 y va bien pero en la PSP da fallos pega algunas ralentizaciones parpadeos cosas así me acuerdo que se lo me salió la PSP se lo compró mi hermano porque le gustaba mucho y dice que la PSP me va mal y la Play 3 me va bien pero claro que ese juego ya lo habían lanzado anteriormente para la Play 3 antes de que saliese la PSP y obviamente no estaba testeado en PSP cuando salió entonces pues pasan esas cosas fíjate tú pues es que tienes que testearlo en todos los sistemas en los que los vas a poder jugar y diferentes versiones por si acaso cada versión en cada idioma todo eso es dinero y diferentes versiones de hardware también porque a lo mejor tu ves una PSP y no es lo mismo una PSP que otra aunque tú por fuera las veas iguales por dentro los componentes algunas veces no son iguales cosa que también pasa con las consolas retro hay juegos de Mega de NES de Super hay juegos que en determinados modelos de la consola específico porque tengan cualquier cosa del hardware no funcionan o te da más problemas ayer mismo Mariano nos puso por ejemplo allí estuvimos probando el Micro Machines de Master System pues lo quería probar Javi y tal y en la Master System 1 no había manera empezaba el juego y se craseaba en un punto concreto y nos dijo Mariano es que para este juego ya como salió en Europa en Europa ya estaba todo el mundo con la Master System 2 utiliza un mapper que no sé qué tal y a veces con la Master System 1 con ciertos modelos de Master System 1 no quiere funcionar lo puso en la 2 y funcionaba perfectamente estoy hablando de Master System hoy en día sigue pasando ¿no pasó a tu hermano con el Heavy Rain? Heavy Rain cuando salió en la versión de Playstation 3 había algún modelo concreto de Playstation 3 a los que se les había cambiado el disco duro y el Tembo ¿te acuerdas lo que pasó con el Tembo? el Tembo si tú le habías cambiado el disco duro no, eso no fue con el Tembo fue con el HellGA es el HellGA exactamente ya sé por dónde vas no fue el Tembo no fue el Tembo fue el HellGA aquel si tú le habías cambiado el disco duro de serie a tu consola y le habías puesto en Playstation 3 y le habías puesto otro específicamente en Playstation 3 fijaos qué tontería quitarle el de serie y meterle uno de más capacidad externo había un bug había un bug que salía ocasionalmente que creceaba la partida de hecho a mi hermano le escaseó la consola directamente él la tuvo que formatear perdió todo lo que tenía con un bug del guardado de ese juego que sigue pasando hoy en día estas cosas todo eso tienes que tenerlo e intentar tenerlo lo más testida posible lo que estaba diciendo de Heavy Rain Heavy Rain cuando salió un juegazo lo es es un juegazo pero en algunas consolas concretas modelos concretos de consola con cosas concretas como por ejemplo que se las haya cambiado salen unos carros impresionantes que luego decían otros pero es que yo los juego en mi consola y a mí no me pasa porque tú no tienes ese modelo y buscar los vídeos creo que todavía estarán por ahí hace unos años que los veíamos para partirnos de risa porque son geniales tú estás viendo la escena todo dramática y de repente no sé qué y de repente hace el muñeco y se salen los polígonos por todos lados por ahí o se va haciendo el helicóptero el muñeco por ahí o lo de Song con el Red Dead está pasando ahora que estáis viendo algunos bugarros que a lo mejor se va el muñeco así flotando al espacio cosas así pues eso pasaba en el Heavy Rain en ciertas consolas y tuvieron que andar sacando parches para esos modelos para arreglarlo para que os veáis cuenta de la complejidad que tienen estas cosas y yo creo que vamos a ir terminando porque nos hemos ido además del tema con la Playstation Classic y hemos acabado hablando de otras historias también quería haber hablado de Paprium pero no ese hablar que hablar pues a ver si algún día sale lo tenemos reservado y ya hablaremos eso que muchas veces nos preguntáis pero lo vais a hablar del lío de Paprium y tal que es eso Paprium hay un lío de cojones hay muchas cosas ahí raras y no se sabe muy bien qué pasa con eso no se sabe si es un team nosotros somos los primeros que no lo sabemos así que hasta que no se sepa qué ha pasado y qué ha pasado con el juego y tal no podemos decir nada solo puedo decir que nosotros seguimos manteniendo la reserva si realmente sale algún día lo tendremos y estamos todos igual pero no porque nosotros apoyemos a ciegas lo que hagan esta gente y vayamos a apoyarlo entiendo que haya mucha gente enfadada con ellos y que hayan cancelado la reserva porque la verdad que están haciendo unas cosas muy chungas nosotros primero porque estamos en el mismo barco todos y sabemos lo mismo todos en este caso mantenemos la reserva porque bueno como ya está pagado hace tiempo pues tampoco me soluciona nada que me diga ahora el dinero y si algún día sale pues lo tendré y si no pues me habré arriesgado y ya está pues bueno y bueno veremos a ver qué pasa con ese juego pero la verdad es que no pinta muy bien ahora sí que sí ¿no? ahora sí pues ya está ya se hemos dado la chapa bastante rato dos horas de vídeo y bueno porque no lo pasamos muy bien en la Miss Party sí nos lo pasamos muy bien y hemos querido comentar también estas cosillas que nos decíais ahí en el vídeo y bueno pues ya vamos con los temas ya digo la semana que viene ese gemi no ocurre nada importante que tengamos que hablar ese gemi pues eso si habéis aguantado la chapa hasta aquí ya tenéis mérito ya aguantáis no sé cómo nos aguantáis tanto tiempo pero bueno pues nada yo dejo que vayáis despidiendo sí pues bueno eso es el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho ya sabéis estas cosas que decimos siempre ah lo he comentado que los otros días hicimos un semidirecto que se me olvidó comentarlo en el vídeo anterior por el Resident Evil Remake ahora lo explico YouTube ha puesto ya que me ha preguntado ¿qué es eso de los estrenos? YouTube ha puesto una opción nueva que es que cuando tú programas un vídeo para que se publique puedes programarlo y que se publique normal como hacemos normalmente o programar un estreno que eso es que se haga un falso directo tú subes el vídeo y a una hora concreta la que le digas se emite como si fuese en directo pero realmente el vídeo es subido con su chat y tal se hace con su chat y por ejemplo si el vídeo está programado para las 4 puntos si tú entras a las 4 y 10 no vas a empezar a ver vídeos del principio sino unos 10 minutos al punto de 10 minutos es trajado como un directo y cuando termina se queda subido como un vídeo normal probamos a hacer uno de esos con el vídeo que hicimos de Resident Evil Remake Resident Evil Remake de las impresiones y la verdad que estamos muy contentos con el resultado viniste bastante gente nos lo pasamos muy bien hablando con vosotros a través del chat porque estaba el chat y estuvimos nosotros allí también y tal pero preguntábamos cosas en directo porque nosotros si estábamos en directo en el chat en el vídeo no pero en el chat sí entonces decías oye ¿y la demo probaste no sé qué? a lo mejor yo no voy a comentar y si más adelante lo digo o si probéis y es verdad pasa estas cosas o sea que me iba preguntando y la verdad que es una cosa muy chula porque siempre que nos decís ay porque no hacéis directo y tal nosotros no hacemos directo por dificultad técnica porque para hacerlo necesitaríamos de alguna manera nosotros grabamos con una cámara no grabamos con el ordenador con una webcam entonces conectar la cámara al ordenador para poder hacerlo es un poco complicado por no decir posible porque es una cámara vieja así que no veíamos cómo hacerlo si lo hiciéramos alguna vez sería con la webcam del ordenador que no se ve muy bien y tal y cual bueno hay que decir que estos serían vídeos puntuales exactamente no todos los vídeos esto de los estrenos nos da la posibilidad de hacer de vez en cuando algún directo con vosotros que además probablemente no sería vídeo de lunes sino podré subir más cosas en tres semanas exactamente vídeos cortitos es que los vídeos de lunes normales duran bastante tiempo y estar ahí y estar tanto tiempo en el chat no solo nosotros sino también vosotros yo entiendo que es complicado estos vídeos ya no lo han comentado mucha gente que lo hace nosotros mismos decimos que hagáis esto son para dejarlo de fondo mientras que estás haciendo otra cosa mientras que estás trabajando o estudiando o viendo otra o jugando lo que sea os explico por ejemplo llega el aniversario de Sonic el 23 de junio que es una opción mira ya lo estoy planteando el tema ahí puedes hacer un vídeo hablando de Sonic 1 como celebración del aniversario contando cosas directamente anécdotas sobre el juego cosas así que ya hicimos vídeo de él cosas así o incluso tú jugándolo en un vídeo a lo mejor jugándolo en alguna versión o lo que sea vosotros vais a ver el vídeo con esos datos esas cosas y tal y luego vais a tener el chat donde podemos hablar directamente de Sonic 1 que nos contéis vuestra divertida con el equipo cosas así y eso a lo mejor pues dura 30 minutos una hora una cosa más mucho más corto que nuestros vídeos normales que duran de una hora y media a los más cortos a tres horas ni vosotros ni nosotros somos capaces de estar tanto tiempo ahí hablando así que por eso nos ponemos como estrenos los vídeos normales estos los subimos con normalidad como siempre lo reís cuando os parezca lo paráis cuando queráis pararlo lo veis cuando lo veáis y ya está como siempre se ha hecho pues eso y ya está ahora sí que sí ahora sí ahora sí es la despedida eso si os ha gustado el vídeo ya sabéis man arriba comentáis lo que os parezca nos podéis decir lo que queráis si os gustan si os gustan mucho nuestros vídeos os suscribís que también también se podemos ver más vídeos de los que hagamos y nada más espero que os lo hayáis pasado bien y cualquier cosa pues ya sabéis ya nos contáis hasta luego hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.